Hola gente sin que hacer, Mundo Novel Fanfic les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son solo con el fin de entretener. Las novelas, no me pertenecen, créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más. Dale. En piratas. Al principio, engañaron a Ace para que se convirtiera en miembro de la Marina. Capítulo 61 al 80 Sean sacó rápidamente la poción genética de grado S. Era igual que el de grado A, en un tubo de ensayo, pero la única diferencia era el líquido del interior. El líquido escarlata del interior era como agua hirviendo, burbujeando continuamente. Pero cuando lo sostuvo en su mano, solo sintió una sensación fresca, así que Sean inclinó la cabeza hacia atrás y lo bebió. A diferencia del grado A, que no tenía cambios, este era efectivamente el grado S, con efectos especiales. Solo escuchó un ligero sonido en su cuerpo, y luego no hubo movimiento. La poción genética valía 50 millones, y escuchó el sonido. Nada mal. Luego Sean usó la tarjeta de mejora de habilidad aleatoria y finalmente se mejoró su teletransportación. Teletransportación del dios del trueno volador. Puedes usar tu fuerza física para marcar cualquier objeto. Si usas tu poder mental para marcar, será incoloro e invisible. La velocidad de marcado depende de tu habilidad. Al ver esto, Sean solo pudo exclamar. Vaya, esto me está obligando a hacer un destello blanco. Si utilizas el poder mental para marcar con la suficiente rapidez, podrás marcar en cualquier lugar y en cualquier momento. Parece que esta es otra habilidad mágica que requiere una gran cantidad de puntos de trama para practicar. Entonces, Sean miró la última almohada de hadas yumen con una cara de fuego. Después de dudar por un momento, desplegó su color de observación y encontró un lugar remoto. Sacó una almohada de jade similar a las antiguas, que parecía tan común. Sean no podía esperar a cosechar los puntos de la trama porque era demasiado codicioso por esta habilidad que combinaba al dios del trueno volador y el teletransporte. Puede luchar y correr, una habilidad mágica perfecta. Además, solo le toma un momento acostarse y despertarse, por lo que no es un gran problema. De esta manera tendrás más confianza para ir a Marijó a la próxima vez. Sin dudarlo, se quedó dormido en el suelo, apoyó la cabeza en él y simplemente cerró los ojos. Sean se sintió mareado y abrió los ojos confundido. De repente, sintió un poco de frío. Sean no pudo evitar frotarse los brazos y murmuró, ¿Qué diablos es este lugar? El anfitrión puede ver el sistema de mapas. De repente, el sistema dijo algo que sorprendió a Sean. Era la primera vez que el sistema hablaba. Entonces preguntó con cautela, ¿Eres más inteligente? Sin embargo, el sistema no volvió a responderle. A Sean no le importó y abrió el mapa directamente. El mapa mostró que en el año 1507 del calentario a Iyuan, la isla Mignon. ¿Esta isla siempre te resulta familiar? De repente, se produjo un leve incendio a lo lejos, lo que inmediatamente atrajo a Sean hacia los recuerdos perdidos hace mucho tiempo. Entonces se dio una palmada en la frente. ¿No es este el lugar donde va a morir Rocinante? En otras palabras, el lugar en llamas es Ciudad Fantasma, y Rocinante debería morir pronto. Sin dudarlo, compró un conjunto de capas antiinflamatorias en el centro comercial y se puso la misma máscara que el embud de ataque Wauwukai. Inmediatamente cubrió toda la isla con su color de observación. Efectivamente, la isla estaba hecha un desastre. Parecía que Crane aún no había llegado a tiempo. Parecía que Vergo también se había unido al G5. No mucho después, Sean encontró a una persona caminando con un niño en brazos en un lugar. Así que Sean voló a ese lugar a gran velocidad. Parece que Rocinante ha tenido éxito, y pronto le dará al Aula fruta de la cirugía. Originalmente, esta fruta era lo que Dias Barreus quería intercambiar con Doflamingo. Dias Barreus es aún más una señal de alerta X. El padre de Drake, un exoficial de la marina, cayó en el mundo de los piratas. Valía 5.000 millones de vallas, pero Rocinante llevó al Aula a buscar médicos por todas partes para tratar su enfermedad principal. Pero había pasado medio año y todavía no podía curarlo, hasta que recibió información sobre el fruto de la operación. Entonces decidió correr el riesgo de arrebatarle la fruta de la operación a este niño, solo para mantenerlo con vida. También fue muy suave, pero al final resultó gravemente herido y finalmente le dijo a Lau que llevara la información a la marina. Según la obra original, Lau entregaría por error la información a Vergo, y Vergo golpearía a Rocinante hasta casi matarlo cuando llegara. Entonces los dos encontraron la oportunidad adecuada para escapar de nuevo, y cuando llegó la gente de la familia Don Quijote, le mintieron a Doflamingo diciéndole que Lau se había escapado de la jaula de pájaros. Al final, el hombre murió con una sonrisa, y la razón fue simplemente hacer que Lau recordara que estaba sonriendo y murió con una sonrisa. Sean decidió salvar a las dos personas, por nada más, porque de repente tuvo una idea audaz en ese momento. Es decir, quería el fruto de la operación, no la operación inmortal. Pero la fruta de la cirugía puede lograr el efecto de intercambio mental, separando la mente y el cuerpo del oponente y luego configurándolos aleatoriamente. Esta es una habilidad de espionaje perfecta, que consiste en introducir la propia mente en el cuerpo del oponente para manipular su poder. También puedes encontrar a personas extremadamente malvadas e intercambiar sus cabezas. Mientras no se rían, el dueño de la cabeza puede fingir por completo su muerte y ocultar la verdad. La premisa de todo esto es que la otra parte no sabe que eres una persona capaz, pero este Sean puede hacerlo. Si, Sean pensó que de todos modos los puntos de la trama son infinitos, ¿por qué no empezar ahora? Encuentra algunas herramientas que te ayuden a cambiar, ¿por qué tienes que hacerlo tú mismo? El único problema es la selección de personas, después de todo, el sistema de inteligencia de la organización del PC no es una broma. Ahora la máxima prioridad es curarlos primero. Un momento después, Sean aterrizó directamente frente a Rosinante, quien sostenía a Arruo. Boom, un ruido fuerte, salpicando muchos copos de nieve, asustó a Rosinante, y luego miró al hombre frente a él que llevaba una capa verde oscuro, una capucha y una extraña máscara con una cara vigilante. Inmediatamente sintió que se enfrentaba a un enemigo formidable. Sabía que la otra parte debía estar allí para la operación fruta. Su intuición le dijo que el hombre que tenía frente a él era muy fuerte y definitivamente no era el subordinado de su hermano. Llevando una máscara y una capa, la respuesta era obvia. ¿Eres del CP0? Sean quedó atónito por la imaginación de Rosinante antes de poder decir algo. No soy del gobierno mundial. ¿Tú y este niño están gravemente heridos? Rosinante abrazó a Ludo con fuerza y dijo. ¿Estás aquí también para la operación fruta? Sí, yo y antes de que Sean pudiera terminar, fue interrumpido groseramente. Imposible. Dijo Rosy con firmeza. Esta es la única manera de salvar a este niño. No te lo daré ni aunque muera. Luego puso a Ludo Kinkin detrás de él y adoptó una posición de lucha. ¿Qué molestia? Sean se rascó la cabeza a través de la capucha con fastidio. Sería mejor tomar medidas reales. De repente, su aquí de observación se activó por completo, sintiendo las heridas en el cuerpo de Ludo y levantó su mano para disparar un tiro de gravedad. Sacó la bala del cuerpo de Rosinante y antes de que pudiera reaccionar, levantó de nuevo la mano para lanzar una oración. De repente, una luz amarilla lechosa con un poco de luz de estrellas se elevó de repente alrededor de Rosinante. Rosinante se sintió cómodo en todas partes. Fue como si hubiera tomado un baño termal y todas las heridas y la fatiga desaparecieron. Después de que Rosinante recobró el sentido, miró a Sean con sorpresa, porque esta habilidad era realmente asombrosa. Una vez le dijo a Ludo que la habilidad de la fruta del diablo no era mágica, pero conoció a alguien que la ejecutó como si fuera magia. Estaba muy contento. De hecho, Rosinante no estaba seguro de si la operación fruta podría curar definitivamente la enfermedad de Lau. Pero no tuvo más remedio que arriesgarse y dejar que la marina se ocupara de la familia Don Quijote, mientras él atacaba furtivamente y se apoderaba de la operación fruta. Pero ahora el hombre frente a él realmente curó sus heridas en un instante. Entonces él dijo. ¿Puede tu habilidad curar la enfermedad de Perkins? Luego levantó a Lau, que estaba acurrucado en la nieve, y levantó ligeramente la manta que lo cubría, revelando su rostro, que tenía manchas blancas. Después de un momento de silencio, dijo. Si estás seguro de que puedes curarlo, te daré la operación fruta directamente. Sean estaba un poco confundido, tan feliz. Como si adivinara lo que Sean estaba pensando, Rosinante continuó. Esta fruta requiere muchas reservas de conocimiento para ejercer su efecto terapéutico, y no estoy seguro de que este niño pueda recuperarse definitivamente. Así que por favor. Después de que la voz cayó, se inclinó y le hizo una reverencia a Sean mientras sostenía algo. Esto hizo que las palabras preparadas por Sean fueran completamente erróneas. Pero después de reaccionar, todavía dijo. Ah, debería estar bien. Entonces, Rosinante vio que Sean volvió a levantar la mano, y la luz amarilla lechosa con un poco de luz de estrellas cayó sobre el delgado cuerpo de Ludo. Bueno, Ludo abrió lentamente los ojos y miró a Rosinante que lo sostenía en sus brazos. Rosinante miró a Ludo con sorpresa. Ludo, ¿estás bien? Pero antes de que Ludo pudiera hablar, la sorpresa en el rostro de Rosinante se congeló de repente. La luz se desvaneció y las manchas blancas en el rostro de Ludo no se desvanecieron en absoluto. ¿Cómo, cómo pudo pasar esto? Incluso mis heridas sanaron instantáneamente, pero la enfermedad de Ludo no tiene cura. En ese momento, Ludo preguntó débilmente. ¿Qué pasó? Pero Rosinante aún así se animó y puso a Ludo en el suelo. Sacó una fruta roja en forma de corazón y dijo emocionado. Ludo, mira qué es esto. Esta es la fruta quirúrgica que puede salvarte la vida. Salud. Ludo miró aturdido a la otra parte y dijo con una mirada deprimida. Pero, incluso si como esta cosa, puede que no cure mi enfermedad, Rosinante estaba emocionado y sostuvo a Ludo con su mano vacía. ¿De qué estás hablando? Esto definitivamente curará tu enfermedad. Luego levantó la mano que sostenía la fruta quirúrgica, listo para forzarla a entrar en la boca de Ludo. Sean se quedó sin palabras y extendió la mano para agarrar la mano levantada del primero. Después de que Rosinante se dio cuenta de que lo habían atrapado, luchó desesperadamente, pero descubrió que no podía deshacerse de la palma que lo sujetaba casualmente, sin importar lo que hiciera. Inmediatamente suplicó. Por favor, esta es la última esperanza del niño. Sin ella, el niño realmente morirá. ¿En qué estás pensando? Dijo Sean con tristeza. ¿Cuándo dije que no podía cularlo? ¿Por qué estás tan emocionado? Luego soltó la mano de Rosinante y miró a Rosinante. Dime, niño, ¿quieres vivir? Si realmente no quieres vivir y todavía finges estar cansado del mundo, entonces tomaré la fruta de la cirugía y me iré. No, tú, esto es diferente de lo que acordamos. Rosinante miró a Sean con ansiedad. Cállate. Sean fingió con pasión y dijo. Eres demasiado amable. Al final, fuiste tú quien envió a tu padre lejos con tus propias manos. ¿Lo sabías? Después de una pausa, Sean cambió su tono y gritó en voz alta. ¡Zanguro! ¡Zanguro de Buda! El jefe de la marina, al final, debido a tu error, tuvo una vejez miserable. Lo sabías. Rosinante se quedó atónito al oírlo. Este hombre sabía realmente que Zanguro era su padre. Antes de que Rosinante pudiera hablar, Sean dio un paso adelante y abrió su abrigo de piel. Le dijo algo. Y tú, un pequeño demonio cansado del mundo, mira a este hombre que traicionó a su hermano y dejó la marina para curarte. Mira cuántos agujeros hay en su ropa. Si no lo hubiera curado, habría muerto. La reacción en cadena provocada por su muerte sumió al océano en un caos. ¿De verdad quieres que muera antes de que despiertes? Luo miró fijamente a Rosinante, que se debatía. Tenía agujeros de bala, manchas de sangre y rasguños en la parte trasera de su camisa. Pero él seguía abrazándose, pensando atentamente lo que decía aquel hombre. Imaginando que si Rosinante realmente muriera, de repente su corazón se sintió como si lo hubieran atravesado con una aguja. Los ojos del niño se llenaron de una fina niebla y sus labios movieron ligeramente. Yo, yo quiero vivir. De hecho, lo sé todo. Sé que Rosinante, este tipo torpe, siempre me ha cuidado. Simplemente, simplemente no quiero implicarlo más. Rosinante miró la postura de Luo y estaba un poco perdido, pero aún así se puso en cuclillas y le dijo algo. Solo sonríe, mira, estoy bien, ¿verdad? Después de que la voz cayó, Rosinante comenzó su movimiento característico de fingir ser estúpido, la mano de tijera pasada de moda, combinada con el tatuaje en su rostro, revelando una gran sonrisa. Luo, tienes que sonreír, ¿de acuerdo? Igual que yo. La razón por la que Sean quería que Luo reconociera el bien de Rosinante era porque temía que si Rosinante no moría, no podría influir en Luo. Parece que el resultado es bueno. Rosinante giró la cabeza y estaba a punto de hablar, pero Sean levantó la mano y la agitó suavemente. De repente, una luz azul brilló en el cuerpo de Luo, y esta luz azul duró menos que la luz amarilla lechosa de ahora. Aproximadamente dos segundos después, toda la luz azul convergió en el cuerpo de Luo, y luego se vieron las manchas blancas en la cara de Luo encogiéndose lentamente a una velocidad visible a simple vista. Al final, desapareció por completo y el rostro de Luo ya no estaba tan pálido como antes, y gradualmente se volvió rosado. Al ver esta escena, Rosinante arrojó la fruta de la cirugía, recogió a Luo y lo sostuvo en alto. Genial, Luo, debes estar bien esta vez, ¿verdad? Respóndeme ahora. Tan pronto como Lugo Gam se recuperó, Rosinante lo levantó en alto y lo arrojó de un lado a otro, mareándolo un poco. Idiota, bájame. Sean tomó la fruta de la cirugía y murmuró para sí mismo por qué este hombre era tan descuidado, pero sonrió con complicidad cuando vio esta escena armoniosa. Sin embargo, todavía pensaba en algunas situaciones. Si se fuera directamente, esas dos personas probablemente seguirían en problemas. Después de pensarlo, decidió enviarlos hasta el final, y la escena de la muerte de Sengoku que acababa de imaginar en su mente aún no lo había convencido. Independientemente de si Doflamingo puede morir o no, debe comer la fruta de la cirugía frente a ellos. De lo contrario, no sería bueno para nadie, pero Sean cree que Rosinante no matará a Doflamingo. Porque en la obra original, Rosinante no apretó el gatillo que tenía en la mano hasta su muerte. ¡Qué hermanos tan extremos! Mientras realizaban una escena conmovedora, a Sean de repente se le ocurrió una idea mejor. Esta idea puede formar un círculo cerrado con su plan encubierto. Pero todo esto tendrá que esperar a Doflamingo. Luego le dijo a Rosinante. Busquemos un lugar para hablar. Después de eso, él tomó la iniciativa y caminó delante, y Rosinante y los otros siguieron los pasos de Sean. La dirección en la que se dirigía Sean era el puerto donde estaba atracado el barco de la familia Don Quijote. Sí, ya había intuido que si no ocurría nada inesperado, la marina vendría pronto a cazarlos. En esta situación es mejor no encontrarse con la marina. Mientras Sean caminaba, marcaba varios lugares en el camino con su poder mental. No mucho después, Rosinante vio el barco pirata atracado en el puerto, su rostro cambió de repente y miró a Sean con cierta desagrado. ¿Por qué nos trajiste aquí? No te preocupes Sean hizo un gesto con la mano. Supongo que no quieres matar a Doflamingo, pero no tienes la capacidad de enviarlo a prisión. Resulta que tengo algo de lo que hablar con él. Este tipo inherentemente malvado debería ser asesinado o convertido en una herramienta para el bien. ¿Qué opinas? ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer? Hablaremos de eso más tarde, ese tipo arrogante viene. Había un grupo de personas de pie junto al puerto no muy lejos, y también estaban mirando en dirección a Rocinante. Sean se sorprendió un poco. Parecía que, aunque Doflamingo se mostraba arrogante en ese momento, al menos tenía una buena postura. Llevaba un traje rojo oscuro y su icónico abrigo de piel rosa. Para ser honesto, la figura erguida y la altura de 3 metros le dieron a Sean un poco de envidia. Minge en este periodo todavía era alto, rico y guapo, lejos de la imagen posterior de mocasines y medias, y de la imagen más fresca de un joven animado. Sean decidió golpearlo hasta que le quedó jorobado. Aunque su imagen de joven enérgico era arrogante, al menos tenía joroba. Al otro lado, la gente de la familia de Don Quijote también discutía sobre las 3 personas en la distancia. Dober, parece que tu hermano ha encontrado ayuda. Realmente te traicionó, Trevon y con la nariz mocosa le dijo a Doflamingo con cara fea. Doflamingo, que ya estaba furioso, tenía venas sobresaliendo de su frente, Ah, a partir de hoy, ustedes son mi única familia. No os preocupéis. Nunca os traicionaremos. Dober, eres nuestro rey. Tu talento te convertirá en el mejor tarde o temprano. Pequeño señorito Flamingo sonrió, pero la gente de la familia Don Quijote no se sentía feliz en absoluto. Fue porque la persona que traicionó a su joven amo era el único pariente. Quiero ver en qué se basa para atreverse a traicionarme, su hermano. Vamos. Los guardias lo siguieron de cerca. Sean observó desde lejos y no pudo evitar suspirar, ya que éste también era un villano con un encanto especial. Esta postura era definitivamente la de un villano estándar. Los subordinados detrás de él lo seguían de cerca, lo que hacía que su aura heroica fuera aún más prominente. Lamentablemente, esa es la realidad, y una persona así no es digna de su aprecio. Al mismo tiempo, pensó en su único subordinado de confianza, Clow, esa maldita cosa, realmente no sé si es bueno o malo aceptarlo. Una persona con un coeficiente intelectual comparable a Ben Beckman, pero con una visión lamentablemente pequeña, está detenida o encarcelada. Después de ser liberado, no pensó en las luchas entre facciones, sino que miró a las fuerzas piratas que lo golpeaban todos los días, utilizando medios insidiosos para provocar una pelea. Seguirlo no me hizo verme guapo ni poderoso, sino que bajó mi estilo y me hizo ver estúpido. Lo pensé y más me enojé. Debo darle una buena paliza a este falso caballero cuando regrese. Pronto, Doflamingo apareció frente a las pocas personas. Sacó una pistola y apuntó directamente a Rocinante, ignorando por completo a Sean que estaba a un lado. Crasón, ¿por qué me detuviste? Traicioname. Rocinante protegió al uño detrás de él, encendió un cigarrillo y dijo lentamente. Porque estás equivocado, no quiero verte equivocarte. Al oír esto, Doflamingo se enojó cada vez más. ¿De verdad crees que no te mataré? ¿Estás aprovechándote de mi identidad como mi hermano para hacerme lo que quieras? Creo que no deberías continuar, caerás al abismo si sigues así. Sean no pudo evitar suspirar mientras escuchaba la conversación entre los dos. La perspectiva realmente determina la actitud. Al ver el anime, Rocinante era un completo adorno cuando estaba encubierto, pero era el líder del ejército del corazón rojo cuyo nombre en código era Crasón. También era muy tolerante con él. No importaba lo malo que fuera Doflamingo, nunca le hacía daño. La historia de Rocinante y Ludo también conmovió a mucha gente. Si hace es un hermano gentil. Entonces a Rocinante lo llaman la persona más amable, pero cuando lo sintió en la escena, ¿por qué sintió un soplo de té en el té de la virgen? Cuando Doflamingo escuchó lo que dijo Rocinante, se enojó tanto que se rió y preguntó. ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? ¿Hicimos algo malo cuando éramos jóvenes? ¿Has olvidado lo que hemos experimentado? ¿Entonces por qué mataste a tu padre? ¿Eh? ¿Estás bromeando? Doflamingo estaba jugando con la pistola en su teléfono. No fue ese tipo estúpido. ¿Por qué tú y yo sufrimos así? Mi madre murió por eso. ¿No deberían matarlo? ¿Por qué hicimos algo malo cuando éramos jóvenes para que esas hormigas nos acosaran? Tengo que volver a subir paso a paso. ¿Sabes lo que significa Don Quijote? El apellido de uno de los 20 creadores. Pero no estoy hablando de volver a Tierra Santa ahora. Incluso Dres Rosa, que pertenece a nuestro país desde hace 800 años, tengo que planificarlo con cuidado. ¿Quién crees que es el culpable? Al final, el rostro de Doflamingo estaba sombrío, y la vaga intención asesina hizo que Rocinante supiera claramente que su hermano quería matarlo. Has matado a tu padre. No puedes continuar. De lo contrario, serás, me di la vuelta, dijo Rocinante con una expresión complicada. Sean sintió la atmósfera de las dos personas en la escena, y sintió que Rocinante era realmente amable, pero un poco exagerado. Afortunadamente, era huérfano, de lo contrario tendría un hermano así. Sería malo que cayera un trueno. Por supuesto, al pensar de esta manera, yo, Xiao, también soy un perro de doble moral. El tal Rocinante está en el mismo bando que yo. Con su carácter excesivamente amable, mientras esté persuadido, nunca me traicionará ni aunque muera. Bueno, es realmente agradable, dejar que Xiao, 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 Lu, se amen y se maten por un tiempo. No los molestes por ahora, y luego lleva a Lu a su lado. Rocinante vio a Sean alejar a Lu, aunque estaba un poco confundido, pero no tuvo tiempo de pensar en ello. Cualquiera que fuera el propósito por el que el hombre encapuchado llegó a la puerta, no tenía otra opción. Como sabía que Doflamingo quería matarlo, Lu sin duda estaba a salvo con Sean. Entonces tomó una decisión, giró la cabeza y le sonrió a Sean con capa. Lu, te lo dejo a ti. Al escuchar esto, Lu se sobresaltó y rápidamente tiró de la ropa de Sean y dijo ansiosamente. Tú, tú ayudas a Rocinante, ¿no dijiste que lo ayudarías? Sean se puso en cuclillas y susurró. No importa, solo le daré una lección como máximo, yo lo ayudaré. Sí, Sean nunca pensó en dejar que Rocinante hiciera algo, porque el siguiente plan requiere ir a la familia Don Quijote. ¿Quién puede soportar que sus propios familiares lo traicionen? Es mejor dejar que Doflamingo se desahogue. Siempre y cuando Doflamingo no corte con sus propias manos los últimos grilletes que atan al diablo. Después de que desahogue su ira, no habrá problema. Después de todo, o matan a Doflamingo directamente. De lo contrario, Sean no siempre puede proteger a Rocinante y a los demás, por lo que antes de cooperar con Doflamingo, es necesario dejar que Rocinante sea derrotado. Porque en cierto sentido, Doflamingo y sus objetivos son los mismos. De hecho, lo que más le importa a Sean es el fragmento más profundo de su impresión de Doflamingo. Doflamingo dijo que conocía la historia interna de un importante tesoro nacional en Marijoa. Incluso amenazó con que mientras Laule realizara la cirugía de la inmortalidad, podría seguir utilizando ese tesoro nacional para controlar el poder real del mundo entero. También están las riendas que Dofl mencionó una vez en el libro original. Él sostiene las riendas de los monstruos del mundo. Lamentablemente, no puede saberlo ahora, porque ni siquiera tiene el trono de Dressrosa. Justo cuando Sean estaba vagando por el cielo, los movimientos de Sean y Lau también atrajeron la atención de los demás. Y un hombre que llevaba una capa roja, un sombrero con ala de piel y dos rayas rojas en la cara. Incluso sacó una espada occidental blanda y atacó a Sean, que estaba aturdido. El rápido Rocinante llegó demasiado tarde para correr a ayudar. Él solo pudo gritar, ten cuidado. La persona que atacó a Sean fue Diamante, que había comido la fruta flotante. Podía convertir cualquier cosa en una forma ligera, como tela y seda, pero el material del objeto no cambiaría. Incluso podía convertir el acero en ropa para usar y mejorar la defensa. En ese momento, Diamante ya había llegado frente a Sean y Lugo. Para él, era suficiente matar al objetivo. Los ataques furtivos no eran importantes en absoluto. Porque tenía el presentimiento de que no debía subestimar a ese hombre de la capa, así que tomó la iniciativa. Espada, espada de serpiente. Diamante usó su habilidad para transformar el estoque en una forma ligera y ondeante como la seda, y se lo arrojó a Sean, mientras restauraba la dureza original de la espada. El estoque se movía como una serpiente, lanzando ataques irregulares impredecibles para apuñalar al oponente. El sonido metálico del acero rozando entre sí sorprendió a todos. Al observar más de cerca, resultó que Sean había levantado un dedo para bloquear la espada que lo apuñalaba en la garganta. Además del color del armamento negro endurecido en su dedo, una bola de energía de color flor de cerezo también estaba envuelta alrededor de él. Justo cuando todos estaban en shock, de repente sonó la fría voz de Sean. ¿Quién te dio el derecho de blandir tu espada contra mí? Luego rompió con fuerza la punta del estoque. El sonido nítido del DIN elevó la vigilancia de la familia Don Quijote al nivel más alto. La actuación de la otra parte fue demasiado discreta y parecía que no tomaban a Diamante en serio en absoluto. Diamante es uno de los cuatro cuadros más altos de la familia Don Quijote. Los otros cuadros se miraron entre sí, y sin la orden de Doflamingo, inmediatamente se apresuraron hacia adelante en un entendimiento tácito y corrieron hacia Sean. Solo Baby 5, que estaba un poco confundido, se quedó allí de pie, vistiendo un pequeño traje de sirvienta y sosteniendo un Denden Musi, un poco perdido. Boom, la posición de los ojos de Sean en la máscara, una luz escarlata destelló y un impulso sin igual estalló desde el cuerpo de Sean. Una presión tan sustancial como una sustancia, con copos de nieve levantados por la onda de aire, atacó a los cuadros de Don Quijote. De repente, las personas que habían dado apenas unos pasos tropezaron y casi cayeron al suelo. Todos permanecieron temblando y apretando los dientes, con sudor frío en la frente, mirando al hombre encapuchado con una mirada de horror. En cuanto a Diamante, que estaba más cerca de Sean, no fue alcanzado, pero le temblaban las piernas y cayó al suelo con un ruido sordo. Sean controlaba el aquí del conquistador y no afectaba a los dos hermanos Dober y a los dos pequeños, Baby 5 y Lau. Incluso si estos cuadros no pudieron resistirse a Sean más de 10 años después, mucho menos ahora. Justo cuando Doflamingo quería liberar su aquí del conquistador para luchar contra Sean. Sean balanceó suavemente la espada rota en su mano, y un enorme corte negro y rojo de casi 100 metros de altura voló hacia el área donde estaban los cuadros de Don Quijote. Doflamingo estaba furioso. Si lo golpeaban con fuerza, no tendría a nadie a quien recurrir. El corte pasó rápidamente a la velocidad del rayo y no atacó a nadie. Solo quedó un profundo barranco de dos metros de ancho frente a ellos. Nunca olvidarían el momento en que el corte negro y rojo pasó frente a sus ojos. Ese fue el momento en que estuvieron más cerca de la muerte. En ese momento, se escuchó un sonido que hizo que Doflamingo se sintiera como si estuviera cayendo en una cueva de hielo. Si te atreves a dar un paso adelante, tu familia quedará patas arriba. Al oír esto, la expresión de Doflamingo se volvió extremadamente fea. Al mirar el barranco interminable, se dio cuenta de inmediato de que esa persona no era alguien con quien él y los demás pudieran lidiar. El nivel del aquí del conquistador era incluso más alto que el suyo. Tal vez la jaula de pájaros fuera útil, pero no se atrevía a arriesgarse. Si no funcionaba, todos morirían. Sean giró la cabeza y miró a Doflamingo. Ahora parece que eres muy sabio. La razón por la que te conservé es porque todavía eres valioso. De lo contrario, ¿creéis que vosotros, un montón de escoria en el mar, sois dignos de pararos y hablar conmigo? Al observar los dos pequeños agujeros que tenía la máscara de Sean, que correspondían a los ojos, Doflamingo lo vio. La mirada desdeñosa hirió profundamente su orgullo. En ese momento odiaba aún más arrocinante. El pecho de Doflamingo seguía palpitando y estaba claramente al borde de explotar. Señor, ¿qué quiere hacer? Usted no es de la marina y la marina no tiene a una persona como usted. Hablaremos de nuestro negocio más tarde. Voy a ocuparme de las pequeñas ratas de tu familia ahora, pero no actúes precipitadamente. De lo contrario, no tendré que lidiar con escoria como tú, dijo Sean con un tono burlón. Antes de que pudieran hacer algún movimiento, Sean giró lentamente la espada rota hacia Diamante. Silbido Un corte sutil pasó como si no existiera y atravesó el brazo de Diamante con un sonido de ruptura en el aire. Ahí cuando todos quedaron atónitos, oyeron a Diamante soltar un grito agudo. Entonces, el brazo que sostenía la espada se deslizó lentamente, dejando solo la herida lisa en el hombro que comenzó a supurar sangre. Con una mirada de dolor en su rostro, usó su otro brazo para presionar la herida del brazo roto. La gente de la familia de Don Quijote estaba un poco confundida. ¿No acababa de decir tonterías antes de actuar? ¿Por qué esta persona actuó de inmediato? ¿No vieron que los dos hermanos del joven maestro seguían diciendo tonterías? Este es el castigo por haberme atacado. A partir de ahora no te permitiré volver a usar la espada, porque no eres digno. Si en el futuro sé que has usado la espada, no habrá necesidad de que tu familia Don Quijote exista. Do Flamingo ya estaba al borde de explotar, y en ese momento Sean le cortó el brazo a su subordinado frente a él. Y dijo palabras tan humillantes y despreciables que no pudo soportarlo más. Do Flamingo caminó lentamente hacia Sean, se rió y dijo. Su excelencia es realmente arrogante. Por lo que acaba de decir, parece que tiene la intención de cooperar con nosotros. Entonces, ¿qué derecho tiene de atacar a mi familia? Sean dijo con desaprobación. Ah, no es cooperación, es utilización. ¿En cuanto a por qué atacas a tu familia? Sin mencionar que él me atacó primero, solo di, estoy feliz. ¿Qué puedes hacer? No creas que eres tan grandiosa. A mis ojos, no tienes ningún valor para mí ahora. Lo que necesito es tu valor futuro. No vales nada en este momento. ¿Lo entiendes? No intentes poner a prueba mi tolerancia hacia ti con tu insignificante fuerza. Eso te matará, o incluso hará que te arrepientas de por qué te convertiste en una escoria en el mar antes de morir. Tu familia no tiene secretos para mí, incluido Vergo, a quien enviaste a G5, o la jaula de pájaros en la que confiases tu confianza. Mientras Sean hablaba, todos en la familia Don Quijote, incluido Doflamingo, no pudieron contener su ira al principio. Pero la última frase dejó a Doflamingo completamente frío. La otra parte incluso sabía sobre Vergo y la jaula de pájaros. Doflamingo se detuvo y miró con tristeza los ojos detrás de la máscara que herían su autoestima. Indiferencia, desprecio, desdén, indiferencia, como si estuviera mirando una hormiga. Todos ellos hieren profundamente su orgullo. Entonces, señor, ¿qué es exactamente lo que desea hacer? Sean sacudió la cabeza y dijo en tono enérgico. Mi asunto no es urgente, primero debes ocuparte de tus asuntos familiares. ¿Debes odiar mucho a tu hermano, no? Ve y dale una lección. Sean todavía no se olvidó de dejar que Rocinante fuera derrotado. No había otra opción. Doflamingo no tenía dónde desahogarse. Incluso si cooperaba con él ahora, encontraría la oportunidad de volverse contra él. Incluso si tuviera elementos de negociación contra los que no se atreviera de volverse, encontraría una manera de deshacerse de Rocinante. Pero Sean sabía que mientras Rocinante no muriera esta vez, Doflamingo estaría atado por un grillete llamado Humanidad en el futuro. Sean murmuró en su corazón. Rocinante, no me culpes. Tu traición no permitió que Doflamingo se desahogara. Te matará para desahogar su ira en el futuro. Espero que no culpes a tu hermano. Te curaré como mucho. Al pensar en esto, Sean se quedó de repente atónito. Parecía que se había olvidado de ocultar su tratamiento. Era demasiado descuidado y no tenía ninguna habilidad. Parecía que tendría que lavarle el cerebro a Rocinante. Al oír esto, Doflamingo también se enojó mucho. Miró a Rocinante con una mirada asesina en sus ojos. Tan enojado que Doflamingo corrió hacia Rocinante sin decirle una palabra. Quería darle una lección y luego matarlo. Doflamingo también entendió que ellos dos no debían tener una relación muy cercana, ¿De lo contrario por qué le entregaría a Rocinante? Al ver a Rocinante siendo devastado, Lugo giró la cabeza con una mirada insoportable. Al ver esto, Sean se agachó y susurró. Lo ayudaré a cularse, pero no me digas mi habilidad, de lo contrario lo mataré directamente. Lugo sonrió cuando escuchó la primera mitad de la oración, pero su rostro se congeló cuando escuchó la segunda mitad. Tuvo que tartamudear y dijo. Lo sé, nunca te lo diré ni aunque muera. Sean asintió con satisfacción, luego miró a Diamante que caminaba a un lado y le devolvió la patada. En ese momento, Sean también notó a la pequeña Loli confundida, Baby 5. Recordó que, a excepción de Lou, la mayoría de los 100 niños adoptados por la familia Don Quijote fueron intimidados por Rocinante y se retiraron en menos de dos días. Pero aún quedaban dos, pero él solo recordaba a Baby 5, y el otro era un hombre gordo que tenía la habilidad de comer la fruta giratoria. Entonces sus ojos se enfocaron y encontró a Búfalo, y estaba un poco confundido. ¿No son todos niños? ¿Cómo pueden ser tan altos? Se calcula que mide al menos 4,5 metros de altura. Entonces Sean miró a Lugo. ¿Cuántos años tienes ahora? Y esa niña, oh, por cierto, ¿cuántos años tiene el hombre gordo de enfrente? Lugo estaba un poco confundido, pero aún así dijo. Tengo 13 años ahora, la niña se llama Baby 5, tiene 11 años, y el hombre gordo se llama Búfalo, tiene 17 años. Al oír esto, la mentalidad de Sean se derrumbó. Maldita sea, eres tan pequeño, te creería si dijeras que tienes 5 o 6 años. ¿De verdad eres un adolescente en la pubertad? Baby 5 es aún más pequeña. Cuando llegó, sostenía el Denden Musi, por lo que Doflamingo no tuvo que agacharse. Su altura era sólo hasta las rodillas de él. Sean miró a los dos pequeños y luego al gigante Búfalo. No podía entender qué edad tendrían que tener para crecer normalmente. Pero Sean tenía una idea sobre Baby 5. La lealtad de esta chica era demasiado alta. Sería un desperdicio mantenerla en la familia de Don Quijote. Sería mejor engañarla para que fuera a su propio campamento. No sólo es lo suficientemente leal, sino que parece que aún no ha comido la fruta, por lo que puede entrenarla con confianza. El plan salió adelante. La única dificultad es que esta chica es demasiado fácil de engañar, lo que también está relacionado con el hecho de que fue abandonada cuando era niña. Abandonada por su madre desde niña, está particularmente desprovista de amor. Siempre que alguien la necesite, ayudará a esa persona a toda costa. Esto lleva a que cuando crezca, cualquiera que le pida dinero prestado, le proponga matrimonio o se vea obligada a vender algo, pensará que la necesitan y lo aceptará. Por eso, a menudo es engañada y debe mucho dinero. Sean puso los ojos en blanco y se le encendió una luz en la cabeza. Lo entendí. Entonces Sean miró en dirección al bebé 5, sólo para verla en cuclillas en el suelo con un pequeño traje de sirvienta, sacándose los dedos por aburrimiento. Lu, ve y tráela aquí. Tengo algo que hablar con ella. ¿Eh? Esa persona es molesta, ve rápido. Aunque Luau se mostró reacio, no se atrevió a negarse. Después de todo, su señor Crasón todavía estaba siendo golpeado y el hombre encapuchado lo trataría más tarde. Pensando en el pequeño, 9. Luau se acercó al bebé hace 5 años, señaló a Sean con una mirada triste y dijo. Oye, alguien te está buscando allí. Baby 5 miró en la dirección que señaló Luau con una mirada confusa en su rostro, y luego sus ojos se iluminaron. ¿Y ahora, me necesitan? Luau dijo con impaciencia. Adelante, pero ten cuidado de no ofenderlo, o habrás visto lo que le pasó a Diamante. A Baby 5 no le importaba. En su cabeza, solo había necesidad y no necesidad. Entonces Baby 5 saltó frente a Sean frente a los cuadros de la familia Don Quijote. Aunque quisieran detenerlo, no tendrían el coraje suficiente. Además, no creían que un hombre tan fuerte pudiera lastimar a una niña. Baby 5 se acercó a Sean y lo miró expectante con su carita levantada. Oye, señor Kappa, ¿es usted quien me necesita? Al ver la mirada ansiosa y expectante de la niña, Sean suspiró levemente en su corazón. Su personalidad puede ser rara, pero su experiencia es la norma. Sin embargo, la compasión es compasión, y el error aún necesita ser perforado, de lo contrario sería una lástima que la persona que has trabajado tanto para entrenar en el futuro sea interceptada por otros. Después de reflexionar un momento, Sean se puso en cuclillas, miró a la pequeña Loli frente a él y dijo. Realmente te necesito, y te necesito mucho, pero no sé si puedes hacerlo. Los ojos de Baby 5 se iluminaron y dijo rápidamente. Lo haré, definitivamente lo haré, ten la seguridad y déjamelo a mí. Necesito que solo yo te necesite y ya no espero que otros te necesiten. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes esperar mi respuesta? Te necesito ahora y en el futuro. La cara de Baby 5 se congeló. Nunca había escuchado una petición así antes y no supo cómo responder por un momento. Tuvo que girar la cabeza para mirar a los miembros de su familia y luego a Doflamingo, que seguía desahogando su celo no muy lejos, con una mirada conflictiva en su rostro. Si ella aceptara, no sería tan necesaria en el futuro, pero si no aceptara, no sería capaz de responder a las necesidades de la otra parte. Lúo miró al hombre con asombro. ¿Acaso los corazones de las personas fuertes son tan sucios? ¿Está bien engañar a una niña de esta manera? Pero luego vio a Baby 5 con una mirada conflictiva en su rostro y mirándolo, y Lúo inmediatamente puso una mirada mandancia. Cara de caballo. Sintiendo la baja presión sobre Lúo, Baby 5 estalló en lágrimas y abrazó a Sean. Desde que quiso intimidar a Lúo, pero Lúo la intimidó, lloraba cada vez que Lúo era amado con ella. Al ver esto, Sean golpeó a Lúo en la frente con un puño de hierro de amor. Al escuchar un don, Baby 5 levantó la cabeza y miró a Lúoo con lágrimas en los ojos. Lúo estaba en cuclillas con la cabeza entre las manos y una mirada de agravio en su rostro. De repente, se sintió mejor y quiso hacerle una broma a Lúo otra vez. Sean parecía decepcionado. Lúo, Lúo, tienes 13 años, ¿sigues siendo tan heterosexual? Si vuelves a intimidarla en el futuro, ten cuidado o te golpearé. El comportamiento de Lúo le recordó su infancia en su vida anterior. Cuando era niño, sacaba a una niña a jugar y sus amigos le decían, eres muy aburrida, saca a una niña a jugar. Cuando crezca, sus amigos dirán, eres muy aburrido, solo sacas a una niña a jugar. Después de ver sonreír al bebé 5, Sean dijo con seriedad. Las alegrías y las tristezas de las personas son diferentes. ¿Alguna vez has pensado que la necesidad que tiene la familia Don Quijote de ti no es nada más que conveniencia? Luego extendió su mano y pellizcó suavemente la carita del bebé 5, que era suave y linda. Sé todo sobre tus experiencias de infancia. Es tu culpa. Simplemente no esperaste a la persona que realmente te necesitaba. Vuestra lealtad y vuestra falta de amor se han convertido en una herramienta para estos piratas de escoria, una herramienta llamada conveniencia. Encontraré una manera de entrenarte, e incluso te daré algo que es incontables veces más raro que una fruta del diablo, solo porque te necesito, pero quiero que te protejas más. Lúo se quedó estupefacto. ¿Por qué ese hombre encapuchado lo trataba de forma tan diferente cuando todos eran niños? ¿O lo golpeaban o lo regañaban? Uf. Lúo se sintió ofendido, pero no dijo nada y no sintió envidia. Baby 5 vio la expresión complicada de Lúo y pareció un poco envidioso. Se echó a reír de inmediato. Jeje, ¿realmente me necesitarás en el futuro? ¿Me abandonarás? La niña se rascaba los dedos nerviosamente. A esta muchacha que ansiaba cautelosamente el amor, Don Quijote la elogió como una lealtad conveniente. ¿Cómo no iba a sentir lástima por una muchacha así? Sean decidió que cuando regresara al nuevo mundo, capturaría directamente a la ocaí de la armada Babao. Bueno, definitivamente no fue porque odiaba al tipo rudo que engañó a Baby 5 en el libro original. Sean puso suavemente su brazo alrededor de su pequeño hombro y dijo con seriedad. A menos que muera, siempre, siempre te necesitaré. Luego se acercó al oído de Baby 5 y le susurró. Te contaré un secreto. Nadie en este mundo puede matarme. Soy muy fuerte. La niña comprendió. Aunque no sabía por qué esto podía considerarse un secreto, sabía que el hombre de la capa le había hecho una promesa. Una promesa de que nunca la abandonaría. Entonces un rubor se apoderó de su carita. Los grandes ojos de Carislán se llenaron de lágrimas y asintió con pesadez. Bueno, entonces dame más consejos. A partir de ahora, solo perteneceré a los adultos. Bueno, por favor dame más consejos. La pequeña Loli sintió que finalmente la necesitaban, y siempre la necesitaban. Ya no la trataban como una herramienta. Fue genial. Sean no interrumpió su discurso. Sabía que esto no podía cambiar de la noche a la mañana. La fragilidad psicológica de Baby 5 la hacía humilde todo el tiempo. Ya se lo diré cuando engañe a Rocinante más tarde. De todos modos, falta un mes. No, no es engañar, es ahorrar. En ese momento, Ludo vio que Baby 5 usó lágrimas para intercambiar por la gentileza del hombre encapuchado. Entonces dio un paso adelante, tiró de la ropa de Sean, levantó la cabeza y lo miró con lágrimas en los ojos. Sean estaba un poco disgustado. ¿Qué estás haciendo? Los niños lloran, ten cuidado o te golpearé. La cara de Ludo se congeló, miró a Baby 5 de lado y luego dijo con el labio superior rígido. Ayuda a Crasson, casi lo golpean hasta matarlo. Al oír esto, Sean se sobresaltó y rápidamente giró la cabeza para mirar a Doflamingo. Vio a Rocinante medio tendido en el suelo con sangre por todo el cuerpo. Doflamingo estaba pateando a Rocinante mientras maldecía. ¿Por qué me obligaste a matar a mis parientes por segunda vez? Tu traición me hiela el corazón, ya puedes morir, Rocinante. Justo cuando Doflamingo levantó su arma y se preparó para matar a Rocinante, Sean apareció detrás de Doflamingo y le agarró la muñeca. Basta. Te pido que le des una lección, no que te ocupes de él. ¿O quieres desobedecerme? Sean dijo esto en un tono frío y comenzó a ejercer una ligera fuerza sobre la mano de Doflamingo. El poder de combate de 1999 no es ninguna broma. Incluso si Gar viene, puede que no sea útil. Fue solo cuando Sean alcanzó este número que intuitivamente sintió el poder de combate máximo de este mar. No se trata solo de habilidad y destreza, lo más importante es la fuerza, pura fuerza. Al igual que Barba Blanca, incluso si resultó herido durante la guerra en la cima, aún así detuvo a Movidir con una mano. Entonces, frente al extraño poder de Sean, Doflamingo tenía una fina capa de sudor frío en la frente. Como de todas formas no podía liberarse, esta era la fuerza más simple y cruda. También hizo que Doflamingo sintiera claramente la brecha con el oponente. Aunque no estaba dispuesto, tuvo que hacer de tripas corazón y dijo. Su excelencia está bromeando. ¿Todavía tenemos cooperación, no? Ya que quiere salvarle la vida, entonces déjelo quedarse. Seán asintió levemente. Ustedes suban al bote primero, yo los traeré más tarde. Ah, por cierto, Baby 5 será mía a partir de ahora, ya no tengo ideas sobre ella. ¿Qué? Doflamingo miró a Baby 5 que corría hacia él, y de repente se puso furioso. Le gritó a Baby 5. Nuestra familia te salvó y te acogió, ¿y tú quieres traicionarme? Al ver la mirada feroz de Doflamingo, Baby 5 estaba un poco tímido, pero aún así trató de explicar tartanudeando. Un, un, joven maestro, sí, lo siento, parece que me necesita más. Cuando Doflamingo estaba a punto de continuar con el interrogatorio, la voz de Seán se escuchó débilmente. Excepto yo, nadie puede regañarla más. ¿De verdad quieres morir? Esta es tu última oportunidad. Toma a tu familia y vete. Tan pronto como la voz se apagó, Seán pateó a Doflamingo con una patada de látigo. Boom, todos vieron inmediatamente como Doflamingo era pateado y simplemente caía en el bote. La gente de la familia de Don Quijote quedó conmocionada y corrió tras él apresuradamente. Seán ya había dejado una marca en su barco hace un momento, lo que también sirvió para disuadir a la otra parte. Un pirata como este no puede optar por la vía del apaciguamiento. Debes hacer que la otra parte te tenga miedo, tal como ella le tiene miedo a Caido. Debes hacerle saber que ofenderte no te llevará a ninguna parte, ni al cielo ni a la tierra. Después de que la gente de Don Quijote abandonó el barco, Seán hizo un gesto con la mano y golpeó a Rocinante con una oración. Las heridas abiertas en el moribundo Rocinante se vieron bajo una cálida luz de color amarillo pálido. La curación era visible a simple vista. Después de que la luz se apagara, Rocinante se puso de pie y miró a Seán con una expresión complicada. Los dos pequeños se quedaron atónitos. No esperaban que su efecto curativo fuera tan poderoso. Entonces Seán le dijo a Rocinante. Es hora de hablar de nuestro negocio. Usa tu pared insonorizada. Rocinante utilizó la pared insonorizada y una energía translúcida en forma de cuenco envolvió a todos. Entonces Seán les dijo en tono serio. Espero que no le cuenten a los demás lo que voy a decir a continuación, de lo contrario el desastre hará que se arrepientan. Naturalmente, no hace falta mencionar a Baby 5. En su concepto, ya es una persona que se necesita, y solo Seán la necesita. Y ni hablar de Rocinante, ese tonto que tiene atributos de santo. Aunque Ludo será un poco panzudo cuando crezca, con Rocinante cerca, él es su padre. Varias personas también se dieron cuenta de la gravedad de este asunto y ya sintieron en respuesta. Entonces, Seán se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, fingiendo encontrar algo en su bolsillo, pero en realidad sacó un cigarro del espacio. Después de encender un cigarro y fumar por un rato, finalmente se bajó la capucha y se quitó la máscara frente a las miradas confusas de todos. Su rostro estaba frío y su cabello plateado lo hacía parecer aún más frío. Con solo mirar sus expresiones atónitas, Seán miró a Baby 5 e hizo todo lo posible por mostrar una expresión amable. Baby 5, déjame presentarme nuevamente, mi nombre es Seán. Baby 5 quedó sorprendido por esta repentina ternura y dijo débilmente. Señor Seán, no tienes que llamarme señor, solo llámame Seán. ¿Puedes cumplir nuestra promesa? Al escuchar esto, la niña asintió pesadamente. De ahora en adelante, solo Sir Seán me necesitará y solo escucharé a Sir Seán. No me llames adulta, llámame simplemente Seán. Seán estaba un poco confundido. Si ella fuera adulta, podría ser lindo llamarla así, pero era tan joven y él se sentía culpable. Sí, Lord Seán. Combino Baby 5 con expresión seria. Seán no quería hablar de este tema con esta pequeña niña que carecía de amor y tenía una personalidad sensible desde pequeña. Él la educaría adecuadamente cuando creciera. Entonces dirigió su atención al dúo de Alugo y Xiaolugo. Xiaolugo sintió que los ojos de Seán eran un poco aterradores. ¿Por qué era tan amable con Baby 5, que era solo dos años más joven que él? A Baby 5 lo entrenaron para ser un asesino. Yo soy el niño. Aunque pensaba eso, Xiaolugo se arrodilló en el suelo con cara de buen comportamiento. Luoshinandi, lo que voy a decir a continuación puede sorprenderte, pero créelo, por favor. Incluso si no lo crees, espero que puedas comprobarlo tú mismo cuidadosamente. Al escuchar esto, Luoshinandi supo que se avecinaba un asunto serio y prometió con rostro serio. No importa lo que digas, ya sea que lo crea o no, mantendré la boca cerrada y nunca se lo diré a nadie, incluso si muero. Seán asintió con satisfacción. Dalugo es un estudiante con gran conciencia. En realidad, soy un marino, un marino como tú. ¿Qué? ¿Cómo es posible? No deberías ser un desconocido en la marina con tu fuerza. Gritó Rocinante conmocionada. No te emociones y... Seán hizo un gesto con la mano para indicarle a Rocinandi que se sentara. ¿Por qué? No soy la marina de este periodo, soy el mariscal de la marina del mundo futuro. ¿Qué? ¿Almirante de la marina? Las tres voces mágicas aparecieron al mismo tiempo y Seán quedó muy satisfecho con sus reacciones. Entonces, Rocinante tuvo la reacción más contundente. ¿A qué futuro te refieres? ¿Qué pasa con el mariscal de los estados combatientes original? Así es, soy el almirante de la armada cinco años después. Regresé aquí por casualidad. En cuanto al mariscal de los estados combatientes, cuando Seán dijo esto, parecía un actor y sus ojos brillantes se atenuaron visiblemente. En ese momento, varias personas también notaron que Seán no se encontraba en buenas condiciones. ¿Por qué una persona tan poderosa se vería sola? ¿Dónde está el mariscal del periodo de los reinos combatientes? Baby cinco incluso abrazó el brazo de Seán. Señor Seán, todavía me tienes. Hay que decir que Baby cinco es muy sensible a las emociones, y subconscientemente pensó que algo grave le había pasado a Seán. Seán llamaba frenéticamente a la pequeña Loli en su corazón, y esto naturalmente lo ayudaría a animarse. Seán forzó una sonrisa y dijo. Bueno, estoy bien, pero solo puedo quedarme aquí un mes, y luego tendré que separarme temporalmente de ti. Por algunas razones especiales, pueden pasar, unos siete años antes de que podamos volver a encontrarnos. En ese caso, ¿estás dispuesto a esperar? La niña estaba un poco confundida. Entonces, ¿debería regresar con mi familia? Al ver esto, Rocinante rápidamente se dio una palmadita en el pecho y prometió. Ven a nuestra armada. Si realmente regresa del futuro, será más fácil para ti encontrarte con Seán en el futuro, ¿verdad? Rocinante había intentado por todos los medios posibles ahuyentar a Baby cinco pero no había tenido éxito. Ahora tenía la oportunidad de dejar que la niña abandonara la familia Don Quijote, así que, por supuesto, nunca la dejaría regresar. La niña pronto tomó una decisión y se dijo a sí misma. Me necesitan. Lord Seán necesita que espere siete años, así que esperaré siete años. Lord Seán, te esperaré. No importa lo que me pidas que haga, estaré dispuesta a hacerlo mientras me necesites. Seán tocó la cabeza de la pequeña Loli. Bueno, hablemos de tus planes más tarde. Tengo mis propios planes y no permitiré que sigas siendo una herramienta. Por su parte, Rocinante seguía esperando con ansias que Seán hablara sobre los estados combatientes. Aunque no podía confirmar si era cierto o no, quería saberlo. Entonces Seán respiró profundamente y dijo. En resumen, en el futuro, se desatará una tormenta que cubrirá el mundo entero, y el ojo de la tormenta será Lau y Doflamingo. Lu estaba un poco confundido. ¿Qué tiene que ver conmigo? Seán miró a Rocinante y dijo con seriedad. En resumen, según la historia original, morirás. Para vengarse, Lau entregó su vida al diablo. Doflamingo nunca quiso que Lau fuera el sucesor de su voluntad, sino que quería que Lau usar a la fruta de la cirugía para realizarle una operación llamada cirugía de la inmortalidad. Después de tu muerte, Lau se convirtió en el segundo Doflamingo, pero no tenía tanto poder. Tu hermano también se enteró accidentalmente de un tesoro nacional y quería que Lau lo ayudara a realizar la operación final, pero el operador también moriría. Doflamingo y un hombre ambicioso conspiraron contra Lau. El hombre ambicioso quería que Lau pagara la cirugía anti-envejecimiento a cambio de deshacerse de Doflamingo. Como puedes imaginar, el que se deshizo de él fue su clon. En ese momento, Rocinante interrumpió bruscamente a Seán y miró a Lau con una mirada penetrante. ¿De verdad me vengarás? ¿No eres tú el que más me odia? Lau inclinó la cabeza y dijo con insinceridad. ¿Eh, quién te vengará? No es asunto mío si vives o mueres. Rocinante también vio que Ludo no era sincero y estalló en lágrimas. Ludo, no esperaba que te preocuparas tanto por mí. Estoy tan conmovida, agarró a Ludo y lo devastó. Ludo estaba casi sin aliento. Bastardo crasón, tú, tú me dejaste ir. Seán se quedó sin palabras ante la línea de pensamiento de Rocinante. ¿No era el enfoque en el hombre ambicioso algo que yo había inventado? Tuvo que toser levemente y retraerlos. Rocinante agarró a Ludo y le sonó la nariz y las lágrimas, ignorando las protestas de Ludo. Lo siento, estoy demasiado emocionado. Por favor, continúa. Rocinante dejó al Ludo roto en el suelo con una mirada avergonzada en su rostro. Seán dijo seriamente. En realidad, fue muy sencillo después de todo. Después de robar el tesoro nacional, restablecieron un nuevo gobierno mundial. Al principio, todos pensaron que eran los salvadores. El resultado fue un demonio más aterrador. Dado que el poder de combate de nivel medio de los gobiernos del nuevo y del viejo mundo era similar, tres años después, la armada también tuvo una batalla decisiva con su nueva armada. Por su existencia, la lucha de los piratas ya no es importante, porque ellos también son arrastrados a este vórtice llamado Hera, los tres almirantes actuales, Garp, la mayoría de los vicealmirantes e innumerables soldados de bajo nivel fueron asesinados, y Sengoku también estaba al borde de la muerte y fue salvado por Crane. Y también me hice a la mar y me uní a la marina ese año. Como la marina carecía de poder de combate de alto nivel y el mariscal de los estados combatientes estaba medio muerto, yo tenía talento, así que rápidamente me convertí en general. El mariscal Zanguru y yo nos hicimos amigos cercanos a pesar de la diferencia de edad. Él me enseñó como sucesor del mariscal y me contó mucho sobre ustedes dos. Para ser más precisos, Lugo le contó a Zanguru muchas historias sobre ustedes dos. El mariscal Zanguru también me habló de ti de vez en cuando. Medio año después, finalmente murió mientras defendía el cuartel general. Pero la fundación del gobierno mundial no es ninguna broma. Doflamingo no tiene poder para luchar contra las fuerzas de ese hombre ambicioso. Y también fuimos liquidados porque los máximos dirigentes del gobierno mundial lanzaron un plan llamado segundo grado en blanco y, en ese punto, Sean se detuvo y la mirada orgullosa en su rostro desapareció, dejando solo la tristeza que los tres parecían sentir. Finalmente, vieron que este poderoso mariscal no podía evitar cubrirse el rostro, las lágrimas fluían constantemente de sus dedos. El suave sollozo los sorprendió mucho. Aunque se conocían desde hacía poco tiempo, todos sabían que Sean era una persona extremadamente orgullosa. Pero en ese momento, se sentó en el suelo y lloró sin poder hacer nada. Solo podían mirar a este hombre fuerte en silencio, esperando que desahogara las emociones que habían estado reprimidas durante mucho tiempo. La niña también usó sus pequeñas manos para acariciar suavemente la espalda de Sean para consolarlo. Después de un largo rato, Sean levantó la cabeza ligeramente tímidamente. Lo siento, perdí la compostura. De hecho, por las emociones de Sean, ya sentían que no estaba bromeando, y también sabían que las siguientes palabras podrían subvertir sus tres puntos de vista, por lo que todos se animaron y esperaron las siguientes palabras. Después de respirar profundamente, Sean continuó lentamente. La razón por la que soy el almirante de la marina es porque soy el único que queda en la marina. Al oír esta impactante declaración, todos quedaron atónitos. No podían imaginar que algo tan grande se derrumbaría. ¿Y acaso el gobierno mundial no había resuelto el problema del nuevo gobierno? Efectivamente, las siguientes palabras de Sean los hicieron sentir aterrorizados e insignificantes. Porque el plan de Blanc 2 es reiniciar el mundo entero, y el llamado reinicio es solo para borrar a todas las personas involucradas. Al igual que el plan de Blanc 2 de hace 100 años y 800 años, no hay excepciones, incluidos los piratas, que son impotentes para luchar bajo su aplastante liquidación. Este también será un largo periodo de ajuste de cuentas. La marina es demasiado pequeña, solo una herramienta bajo su mando. En ese momento, Sean se rió de sí mismo. Pero no puedo contarte los secretos de los ambiciosos y del gobierno mundial. Afortunadamente, Dios me dio una oportunidad, una oportunidad de volver al pasado. Después de una pausa, los ojos de Sean se llenaron de intenciones asesinas, lo que hizo que varias personas se quedarán un poco sin aliento, y dijo palabra por palabra. Necesito tu ayuda. De lo contrario, un día en el futuro comenzarán este plan nuevamente. Durante mi huida me encontré con una profecía. Consistía en solo ocho palabras y una fecha. 1522, el año en que caería la teocracia y llegaría el ocaso de los dioses. El rostro de Rocinante cambió. ¿No son los dioses los dragones celestiales? ¿Serán derribados del altar los dragones celestiales en 1522? ¿Pero por qué? Según sean, solo son dignos de ser carne de cañón. Así que, como antiguo noble mundial, Rocinante aún tiene algunas dudas. Después de todo, él también sabe algunas cosas. ¿Por qué un pequeño número de dragones celestiales puede gobernar el mundo? Sin duda se debe a su herencia y fuerza incomparables. Se admiró la expresión de Rocinante y supo que la otra parte definitivamente no lo creería del todo. No importa. Solo leí los cómics. No es un gran problema. Venid a mi cuenco rápido. Efectivamente, después de ordenar sus palabras, Rocinante preguntó con cara seria. Aunque lo que dijiste me sorprendió, también tengo algunas preguntas que hacerte. Sean asintió para indicar que podía preguntar directamente si tenía alguna duda. En primer lugar, según lo que dijiste, la fruta de la cirugía está relacionada con algunas cosas muy importantes. ¿Quieres ser el beneficiario de la cirugía inmortal, por eso me la quitaste? Rocinante miró fijamente a Sean, como si intentara ver algo en su rostro. Sean sacudió la cabeza y dijo. No lo necesito. Este mar tiene más que solo esta cosa que puede prolongar la vida. Y también odio estar solo, de lo contrario no regresaría a este punto en el tiempo para intentar reescribir la historia. Después de pensarlo un rato, Rocinante continuó. La segunda pregunta, ¿por qué crees que podemos ayudarte? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Dos pequeños fantasmas y un tipo como yo que está medio loco? Sean no esperaba que Rocinante ni siquiera se contara entre los números. Dijo con cierta vergüenza. En realidad, tengo algunos arreglos para estos dos pequeños fantasmas. En cuanto a ti, bueno, quiero que seas su especialista principal en observación de comportamiento y procesamiento de material energético de supervivencia por el momento. Ah, ¿sí? Rocinante alzó las cejas, algo confundido. Entonces, ¿qué quieres que haga? Aunque lo pidió, Rocinante lo esperaba con ilusión. El alto comisionado no parecía un hombre corriente. Antes de que Rocinante pudiera satisfacerse, los labios de Sean se movieron y pronunció suavemente dos palabras. Niñera. Rocinante. Lugo quería reír, pero no se atrevió a hacerlo. Sus hombros temblaban. Baby 5, por su parte, no tenía tantas preocupaciones. Rocinante ya le había dado una lección antes. Se rió a carcajadas de inmediato. Jaja, una niñera no puede golpear a nadie casualmente. El rostro de Rocinante se puso negro. Estaba un poco disgustado de que esa pequeña Lolita se atreviera a reírse de él, pero no se atrevió a hacer nada. Después de todo, había alguien detrás de ella. Tras una pausa, Rocinante preguntó directamente a las dos últimas dudas. ¿De dónde sacas la confianza para tratar con los de arriba? Además, ¿puedes demostrar la autenticidad de tus palabras? Sean también dijo seriamente. Estoy seguro, y esta es una de las razones por las que puedo confiar en ti, porque una vez le dijiste a Lugo que el clan D es el enemigo natural de Dios, y se más sobre el clan D que tú, pero no puedo decírtelo ahora. En ese momento, Sean entrecerró los ojos y miró a Junio. Cuando apuñalaste a Rocinante, ¿lo escuchaste, verdad? Lloró y te dijo que no sentía ningún dolor, y sintió que eras tú el que estaba sufriendo, ¿verdad? Tan pronto como bajó la voz, Big Lugo y Little Lugo se miraron, porque Rocinante había usado la pared insonorizada las dos veces. Sean continuó agregando. Eso fue lo que Lugo le dijo a Zanguo, sobre cada pequeña cosa sobre ti, y el mariscal Zanguo tenía una buena relación conmigo en ese momento, y también me habló de eso. Y lo más importante. Eres solo uno de mis candidatos, no necesariamente. Piénsalo. Después de eso, los ignoró a los dos y los dejó discutir. Se dio la vuelta y conversó con la pequeña Lolita, y de paso revisó su tablero personal. Anfitrión. Sean género masculino. Era. 22. Poder de combate. 19.999 10 soldados ordinarios, 11, 499 soldados de élite por debajo del teniente coronel, 500, 4.000 Coronel de élite a mayor general, 4.001, 7.000 Teniente general, 7.001, 9.999 Candidato a general, 10.000 y superior general barra 4 emperadores, sin límite superior. Es una combinación de poder y habilidad del Dao. El valor combinado es menor que el valor del poder del Dao puro. Habilidad. Habilidad. Aquí de armamento de fruta pesada Kai Max, aquí de observación Max, aquí de conquistador Max. Habilidades. Oración, esgrima, vuelo, teletransporte al dios del trueno. Almacén. Mikazuki Munechika, Jumensen Marukai 5, versión mejorada de Oropuro 9, cambio de ropa, varias fotos, fruta Yunyun, puntos de la trama. 17, 83, 41. Al ver de repente tantos puntos más de la trama, la boca de Sean se curvó. Pensé para mí mismo, parece que es justo como pensaba, solo con que Rocinante no muera y obtenga la fruta de la cirugía, puedo obtener directamente tres años de puntos de trama. Si regreso a un momento anterior directamente las próximas dos veces, tengo miedo de hacerme rico y luego podré usar el campo de entrenamiento sin restricciones. Después de un momento, Rocinante le dijo a Sean, te prometo que me convertiré en su niñera, pero ¿qué quieres hacer? ¿Por qué cooperas con Doflamingo? Sean estaba feliz. Si Lau también hubiera sido desarrollado, definitivamente habría más puntos de interés en la trama. Después de un momento de silencio, dijo, no hablemos de Doflamingo, solo de Lau, te daré una poción para mejorar tu físico y mejorar enormemente tu talento. Tus habilidades físicas por sí solas serán comparables a las de los almirantes. Espero que Ludo pueda seguir a la familia Don Quijote, dominar su inteligencia e incluso reemplazarlo. Lo más importante es que el talento del inframundo de su familia es demasiado alto, se convertirán en intermediarios subterráneos y necesito su poder para ayudarme a hacer otras cosas. Sí, Sean estaba pensando en la información que podría proporcionar Doflamingo. Cuando llegue el momento, el árbol frutal de la cirugía se modificará para que no tenga efectos secundarios, y luego se encontrará alguien con una forma corporal diferente para infiltrarse en el gobierno mundial. Sin mencionar el plan del ejército revolucionario, solo usar el poder telequinético de la fruta de la cirugía puede ayudar a las personas a ascender paso a paso en sus carreras. Piénsenlo, todos los idiotas del gobierno mundial en la etapa inicial han sido controlados y ya no son necesarios. Los gánsteres los matarán en el mar. Los agentes encubiertos que él organizó serán promovidos a través del gran caso creado por Doflamingo. Sin embargo, todavía tenemos que encontrar una fuerza absoluta para reprimir a Doflamingo, y luego pensar en una forma de ponernos en contacto con el ejército revolucionario. Encuentra a un hombre absolutamente fuerte para unirse al ejército revolucionario y coopera con la policía encubierta de la fruta para salvar a más personas de la industria esclavista. Luego revisa la información de talentos del gobierno mundial, suministra talentos al ejército revolucionario encubierto y ayuda a algunos cuadros a fingir sus muertes. Se estima que se convertirá en el segundo al mando antes de Sabo, y luchará por un prestigio mayor que Dragon. En términos simples, los agentes encubiertos del gobierno mundial utilizaron la operación fruta para matar a los partidos políticos hostiles y rescatar a los talentos que el gobierno mundial necesitaba eliminar. Después de todo, todos eran enemigos del gobierno mundial. Doflamingo fue promocionado como el portavoz clandestino. En la superficie, estaba involucrado en la industria del submundo, pero en realidad cooperó con el ejército revolucionario para eliminar el cáncer y absorber talentos. Lo que el ejército revolucionario transmitió en ese momento no fueron los pensamientos de Dragon, sino los pensamientos de un tal Xiao. Es emocionante pensar en ello. Pero todo es solo una idea y aún necesita implementarse. Lugo y Rocinante parecían un poco callados. Sean también vio lo que estaban pensando. No se preocupen, no habrá peligro. Encontraré un monstruo que pueda reprimirlo y equilibrarlo. La ambición que no coincide con su fuerza es solo un sueño después de todo. ¿Doflamingo? Él es así. Luego Sean le explicó a estas personas que cuando regresen al futuro, la historia que cambiaron no afectará a Sean. En el momento en que regresen, despertarán el recuerdo de aquí y acordarán un momento para reunirse en el futuro. Cuando estuvieron de acuerdo, Sean echó un vistazo al punto de la trama. Vaya, está cerca del medio millón. Ahora bien, no le hará daño ni siquiera gastar 200 mil para entrenarlos, pero Sean aún tiene que perfeccionar el plan encubierto. La fruta de la cirugía fue comida por Lau hacia el mundo exterior, y luego la volvió a comer frente a Doflamingo. Esperando que Doflamingo le tienda una trampa al gobierno mundial. Mientras el candidato encubierto que encuentre sea diferente a él, nunca sabrán quién es, incluso si mueren. Luego dijo que Lau necesitaba admitir que comió la fruta. Antes de que Rosinante pudiera refutar, Sean dijo directamente. La admisión es sólo tu admisión del lado de la marina. Puedes hacer que Lau sea un agente encubierto infiltrado por la marina junto a los piratas. Además, la poción que le di a Lu, si tiene un buen talento, será suficiente para que sea comparable a los generales del cuartel general. Además, no todos conocen la habilidad máxima de este fruta. No lo olvides, Lu o sabe nadar. Si tiene que saltar al mar, ¿quién puede dudar de él? Incluso si el gobierno mundial lo quiere, nadie se preocupará por él mientras Lu no demuestre su talento médico. Big Lu miró a Little Lu y quiso que Little Lu tomara la decisión. Después de dudar por un momento, Lu aceptó, porque sabía que aunque esta fruta parecía peligrosa. Pero en realidad fue casi lo mismo que dijo Sean. Son muy pocas las personas que conocen el funcionamiento definitivo de la fruta de la cirugía, y los que lo conocen no se atreven a dejar que un niño que no ha aprendido habilidades médicas lo utilice. Así, Sean sacó dos tubos de ensayo llenos de líquido verde y advirtió a Baby 5 y a Lu. Deben recordar, esta cosa solo mejora su potencial, y la transformación del potencial en fuerza requiere que se desarrollen. Espero que cuando te vea dentro de 7 años puedas estar a un nivel más alto. Luego Sean les entregó dos tubos de ensayo a los dos niños. Después de beber el medicamento líquido que tenían en sus manos, los tubos de ensayo de vidrio se rompieron de repente. Antes de que se dispersaran por el suelo, los fragmentos de vidrio desaparecieron como polvo. Esta escena hizo saltar los corazones de varias personas. Sean explicó casualmente. Este es el medicamento que conseguí con gran dificultad en el futuro y no tiene efectos secundarios. Rosinandi preguntó en ese momento. ¿Entonces lo usaste? Silbido, Lu y Baby 5 miraron a Rosinandi como si estuvieran mirando a un tonto. Rosinandi también reaccionó. No quedó claro si otros lo usaron o no. Pero Sean instruyó solemnemente. Recuerde, todo esto no se le puede contar a nadie. Los tres respondieron rápidamente. Todos sabían que el asunto era muy serio. Como si recordara algo, Sean le dijo al Bebé 5. Sobre todo a ti, no te dejes engañar. Te daré una contraseña más tarde y alguien vendrá a ti para ser tu maestro en el futuro. Baby 5 dijo enojado. De ninguna manera, mientras Lor Sean me necesite, no responderé a las necesidades de otras personas. Sean asintió con satisfacción, se puso nuevamente la capucha de la máscara y les dijo a Galugo y a Olugo. Tómense de las manos. Entonces Sean tomó la mano de Baby 5 y puso la otra mano sobre el hombro de Rosinante. Entonces hubo un destello de luz y desaparecieron en el lugar. Y al otro lado, la familia Don Quijote navegaba por el mar. En ese momento, toda la nave se llenó de baja presión. Don Flamingo miró a Diamante a quien le faltaba un brazo en la cama. Su rostro estaba sombrío como si el agua pudiera gotear y reprimió su ira. ¿De dónde ha salido este tipo? No me des una oportunidad. De lo contrario, pagará el precio. ¡Bum! En ese momento se escuchó un fuerte ruido proveniente de la cubierta exterior. Sean les pidió que buscaran una habitación con paredes insonorizadas y lo esperaran, y luego caminó lentamente hacia la habitación donde estaban los cuadros. Sí, Sean no se teletransportó directamente a la habitación, porque su reconocimiento de teletransportación era demasiado alto. Entonces sería mejor simplemente fingir que volaba desde afuera. Aunque Rocinante se había recuperado de sus heridas, su cuerpo destrozado lucía miserable, por lo que no era un gran problema. Tan pronto como entró por la puerta, Sean imitó el tono de Pizarro. Oye, ¿quién quieres que pague el precio? La gente de la familia de Don Quijote también tenía una mirada fea en sus caras, viendo al otro partido estrellarse en la cubierta sin escrúpulos. Como si volviera a casa, le pidió a Baby 5 que buscara directamente una sala de conversación. Do Flamingo se cubrió la cintura dolorida, ¿quieres pelear hasta la muerte conmigo? Los peces podrán morir, pero la red no se romperá. Sean dijo mientras caminaba hacia Diamante, lo agarró del cuello y lo echó. Bam, Diamante hizo un agujero en la habitación, que condujo directamente a la cubierta. Ignorando sus miradas asesinas, Sean agitó su mano como si estuviera espantando moscas. Ganaron, vayan y esperen afuera, tengo algo que hablar con su amo. Todos miraron con expresión inquisitiva a Do Flamingo. Do Flamingo también quería saber que quería decirle la otra parte, por lo que asintió levemente e indicó a todos que salieran. Pero Sean no dijo nada, y sacó directamente la fruta de la cirugía, y justo frente a Do Flamingo, levantó ligeramente la parte inferior de la máscara y metió la fruta. Justo cuando Do Flamingo estaba un poco confundido, Sean dijo. No tienes que lucir así, solo quiero decirte que he comido esta fruta y ya no tienes más ideas al respecto. Vamos a la habitación de al lado para hablar. Tu hermano ha creado un lugar perfecto para que podamos hablar. Al mirar a Sean caminando frente a él, Do Flamingo estaba casi enojado hasta la muerte. Tanto alboroto para comer fruta delante de mí. ¿Qué sentido tiene echar a diamante? ¿Acaso es para humillarme? Pensando en esto, Do Flamingo también siguió los pasos de Sean. No hay manera, no puede darse el lujo de provocar, Do Flamingo solo puede pensar en secreto en encontrar una oportunidad para vengarse. Tan pronto como entró por la puerta, Do Flamingo vio una escena impactante. No prestó atención en ese momento, pero ahora vio que las manchas blancas en el rostro de Lau desaparecieron. Aunque Rocinante todavía estaba un poco miserable, sus heridas obviamente estaban curadas. Pero este hombre encapuchado comió la fruta de la cirugía frente a él. ¿Entonces cómo se recuperó? Al ver la confusión de Do Flamingo, Sean dijo directamente. No te preocupes demasiado, estas son solo algunas drogas terapéuticas para nuestra organización. ¿Organizar? Sí, fui enviado por la organización para llevar a cabo la misión, y ustedes son los objetivos de mi misión. Al oír esto, Do Flamingo frunció el ceño. ¿De qué organización eres? Debería conocer a todos los hombres fuertes del mar, pero no puedo juzgarte. De hecho, las tres personas que estaban a un lado también estaban un poco confundidas. ¿No eres tú el futuro almirante de la marina? ¿Cómo es que la organización te envió a llevar a cabo la misión? Pero ellos solo lo pensaban en su corazón y no se atrevían a decirlo directamente. Después de todo, aquí había forasteros. Se admiró a Do Flamingo a través del pequeño agujero de la máscara. Nuestra organización es diferente a cualquier fuerza que hayas imaginado. Nuestro objetivo es llegar directo a la cima. Al oír esto, Do Flamingo se sorprendió un poco. ¿Un hombre tan fuerte como él realmente fue enviado? Aunque no sabía qué tan fuerte era la otra parte, una cosa era segura, era más fuerte que él, del tipo que podía aplastarlo. ¿Qué tipo de fuerza debería tener entonces la persona que está detrás de él? En la actualidad, solo la marina tiene un poder de combate tan superior en el mar. El resto de los que tienen esta fuerza son todos señores supremos. Combinado con el objetivo que la otra parte acaba de decir que es el más alto, definitivamente no apuntan al objetivo de One Piece, sino a algo más alto, así que, Silvido, Do Flamingo, el héroe, ya ha esbozado en su mente una imagen misteriosa, enorme y profunda. Como persona ambiciosa, nunca duda en usar la mayor malicia para adivinar a la otra parte. Sí, lo que Do Flamingo tiene en mente es que esta organización está tratando de derribar a ese grupo de idiotas y reemplazarlos. Al pensar en esto, el rostro de Do Flamingo pasó de sombrío a brillante. Interesante, es realmente interesante. ¿Por qué tu organización vino a mí? No creo que mi poder te sea de mucha utilidad. Sean se rió entre dientes y dijo. Ah, sí, de hecho aún no estás calificado, pero somos optimistas sobre tu crueldad. Do Flamingo quería ser humilde, pero fue subestimado y su rostro volvió a ponerse feo. No tienes por qué tener ese aspecto, dijo Sean, y se sentó lentamente. Lo que necesitamos es un portavoz que controle el orden clandestino del mundo entero. Tu negocio de armas y esclavos es demasiado de clase baja. De hecho, cuando se trata de esclavos, Sean se enoja muchísimo. El gobierno mundial ha prohibido expresamente la trata de personas. Sin embargo, esto no es más que palabrería, porque en su tierra santa, Marijoa, hay un gran número de esclavos. En el mundo donde una vez vivió Sean, los traficantes de personas son odiados por todos. Este mundo es aún más cruel, porque hombres, mujeres, jóvenes y ancianos pueden ser objeto de trata y se pueden desintegrar innumerables familias. Por eso Sean quiere manipular a Do Flamingo. Pero también sabe que en esta etapa es imposible eliminar el mal de los nobles que compran esclavos, pero puede intentar proteger a los civiles de otra manera. ¿Quieres esclavos? Claro, este tiene una recompensa de 5 millones y aquel tiene una recompensa de 10 millones. Este es un criminal de guerra de cierto país y este es un miembro de la familia real de un reino corrupto. Lo más importante es tener información sobre esos enormes grupos de tráfico de personas, luego hay muchas maneras de lidiar con ellos. Do Flamingo ya no se enojó cuando escuchó que lo que Sean dijo no estaba a la altura, y preguntó directamente. ¿Qué quiere decir con a la altura, excelencia, y en qué quiere cooperar conmigo? Nuestra organización puede ayudarte a ascender. Como verdadero portavoz del orden clandestino, debes tener un control exhaustivo sobre toda la información del mundo clandestino, todo. El corazón de Do Flamingo también estaba agitado. Controlar por completo el mundo subterráneo es simplemente una fantasía. Porque incluye guerra, población, AMPA, piratas y diversas transacciones ilegales. En otras palabras, siempre que puedas pagar el precio, puedes llevarte un país directamente a tu bolsillo. Hay incontables gigantes en el mundo subterráneo y no hay ningún personaje con el que sea fácil enfrentarse. Ni siquiera el señor de los piratas puede hacer estas cosas. Do Flamingo pensaba en secreto. ¿La otra parte es ignorante o es realmente poderoso? Si Sean supiera lo que piensa Do Flamingo, definitivamente diría que quiere matarlos. Después de encontrar al hombre de herramientas en el ejército revolucionario, que lo dirija al país que está profundamente desgarrado por la guerra para lanzar un golpe de estado y difundir ideas. También puede salvar a las masas que están profundamente envenenadas por la esclavitud, que también es una forma disfrazada de fortalecer las fuerzas amigas. El hombre de las herramientas debe ser un hombre fuerte del nivel del emperador, de lo contrario no se lo puede reprimir. De todos modos, el ejército revolucionario lo respalda, solo hay que sancionar a esos gigantes. Do Flamingo pensó por un momento y dijo. Entonces, ¿por qué me estás buscando? También deberías saber quién solía ser, ¿verdad? Bueno, todos sabemos, y sabemos aún mejor, que odias a la gente de arriba porque no te dan privilegios, ¿verdad? Do Flamingo estaba furioso nuevamente porque su secreto fue revelado. Una vez intentó regresar a Marijoa con la cabeza de su padre. Así que ahora odia a esos idiotas en el cielo. Do Flamingo entonces dijo. Entonces, ¿qué exactamente quieres que haga? Sean no le respondió directamente, sino que señaló a Rocinante y dijo. ¿Todavía quieres matarlo ahora? Sin esperar a que Do Flamingo respondiera, Sean continuó. Espero que tu amigo tenga un poco de humanidad, y espero que puedas fingir que lo demuestras frente a nuestra organización. Te apoyaremos para que tomes el control del poder real, y como intermediario para controlar toda la inteligencia, necesitamos tu inteligencia y algún diseño para apoyar lo que vamos a hacer, y alguien vendrá a ti en el futuro. Al oír esto, Do Flamingo también levantó las cejas. ¿Quién se pondrá en contacto conmigo? En este punto, Do Flamingo ya ha dado el visto bueno. No hablemos de los objetivos macro, todos somos iguales. En cuanto a la promesa que le hicieron más adelante, se convertiría en un traficante de inteligencia en el mundo clandestino. Los beneficios de esta identidad son suficientes. Entonces, cuando Sean escuchó las palabras de Do Flamingo, suspiró en su corazón, siempre pensando que Ming-G es mejor que Klo. Yo tampoco lo sé, pero puedes estar seguro de que su fuerza no es débil, solo necesitas competir con el poder de combate del general del cuartel general. Sean se encogió de hombros y dijo. Do Flamingo estaba tramando algo de nuevo. Parecía que esta organización era realmente poderosa. ¿Podrá entonces ascender después de demostrar su valor? Entonces habrá esperanza de venganza. Tenía mucha confianza en que podría moverse entre las fuerzas principales con facilidad y que entonces sería capaz de encontrar una manera de ponerse en contacto, pero desafortunadamente, su plan estaba condenado al fracaso, porque solo había una persona en esta organización. Do Flamingo preguntó con calma. ¿Puedes contarme algo sobre la organización? No me malinterpretes, solo quiero saber a qué fuerza pertenezco. Lo diga o no, si Sean no conociera su ambición, realmente pensaría que es un subordinado calificado. No es una tontería. Realmente lo haría. Entonces Sean se levantó y caminó de un lado a otro, luego suspiró. Bueno, de todos modos sabrás algo tarde o temprano, nuestra organización se llama, Caída, Caída. Do Flamingo asintió en secreto. No está mal, no está mal. Este nombre tiene un buen significado. Tiene una larga historia y es una organización más misteriosa que el gobierno mundial. Do Flamingo siguió asintiendo, no está mal, no está mal, así debería ser. Hay tantos maestros y personas fuertes dentro. Todos se ayudan entre sí y avanzan con firmeza hacia la meta. Do Flamingo asintió en secreto otra vez. No está mal, parece una organización unida. Entonces Sean no siguió hablando. Do Flamingo esperó un buen rato pero no escuchó a Sean hablar. Entonces miró a Sean. ¿Qué más? El tono de Sean también era un poco confuso. ¿Qué más? Maldita sea, esto casi enfurece a mi compañero de clase Xiaomi. ¿No ves que la frente de mi compañero de clase Xiaomi está llena de venas azules? ¿Entonces estuvo hablando tonterías durante mucho tiempo? Pero su compañero de clase Xiaomi se sintió agraviado y no se atrevió a preguntar. Sean se burló en su corazón. Ja, no creo que todavía puedas encontrar esta organización. Luego Sean le contó a Do Flamingo algunos detalles, pero aún tenía que esperar hasta que llegara la persona encargada de conectarse con él. Naturalmente, Do Flamingo también sabía que Lau era una cortina de humo impulsada por Sean. Cuando vio a Baby 5 llamándolos ir Sean de forma dulce. Do Flamingo estaba casi furioso otra vez. Intentó engañar a Baby 5, pero la pequeña Loli simplemente no lo escuchó. Ella dijo algo que conmovió a Do Flamingo. Las necesidades de Sean ocuparán mi vida. Fue en ese momento que Do Flamingo se dio cuenta de lo persistente que era esta pequeña Lolita. La creencia de Sean era muy fuerte. Al mismo tiempo, su resentimiento hacia Sean se hizo aún más fuerte. Claramente, buscaba escapatorias para engañar a los niños. Esta persona era realmente mala. Sabiendo que Sean y sus amigos necesitaban un lugar donde quedarse, Do Flamingo les dijo un lugar. Sean se llevó a todos en un pequeño barco de compras. No quiso revelar su habilidad frente a Xiao Ming. Pensando que todavía faltaba casi un mes y que no había acontecimientos importantes en la línea de tiempo de los cómics, no se desviaría. El acontecimiento más reciente fue el nacimiento de Chopper hace dos años. Además, ahora que ha roto el bloqueo genético, conoce muy bien la naturaleza de este sistema, y nunca le dará poder directamente. Solo úsalo para practicar la teletransportación del dios del trueno volador y esfuérzate por lograr una segunda marca tallada, que será una teletransportación real. Aunque es poco probable. Como Sean no tiene idea de los puntos de la trama a corto plazo, es mejor invertir en algunas herramientas más. Especialmente cuando regresan al pasado, cuanto mayor sea el impacto que causen, más ganarán probablemente cuando regresen al futuro. En el futuro habrá habilidades avanzadas disponibles. Y así, tan pronto como el grupo dejó la vista de Do Flamingo y los demás, Sean usó su habilidad para acelerar, En el tiempo siguiente, Sean entrenó a los dos pequeños y también estaba practicando la velocidad de marcado de la transmisión del dios del trueno volador. Pero siempre siento que falta algo, y la fuerza mental y el espíritu dominante son algo similares. Pero simplemente no se siente suave en absoluto, siempre siente que le falta humedad y no está lo suficientemente húmedo. Cabe mencionar que Ludo y Baby 5 también son muy trabajadores. Después de todo, viven en un grupo de piratas y han visto demasiada crueldad. Conociendo la importancia de la fuerza, ahora pueden sentir su progreso cada día. Desde que beben esa poción, aunque se sienten agotados cada día, pueden sentir que se vuelven más fuertes cada día. Rocinante también cumple muy bien sus funciones de niñera. Durante este periodo, Sean le pidió a Rocinante que hiciera una tarjeta de vida, porque quería que el hombre de las herramientas la viera y viniera a él, y le permitiera informar al cuartel general. Después de todo, esta vez estaba utilizando a la marina. Incluso si Sengoku estaba allí, necesitaba volver y explicar el asunto de Lau en persona y, por cierto, necesitaba pedir una copia del texto de Lau aprobado por el propio Sengoku como pirata. La marina dijo que Doflamengo había abordado un gran barco y definitivamente se convertiría en un gigante oscuro en el futuro. En ese momento, Lau acecharía allí como un pirata bajo su mando. El tiempo pasó rápido y un mes pasó rápido. Ese día, el sistema le avisó a Sean que se vería obligado a teletransportarse en cinco minutos. Al saber esto, varias personas miraron con cara de complicado a este mariscal de la marina que llevaba un mes con él. Aunque era muy estricto, era innegable que varias personas habían ganado mucho. Especialmente Rocinante, aprendió de Sean la forma correcta de abrir la fruta del silencio. La esencia del sonido es la onda sonora generada por la vibración de un objeto, la cual se transmite a través de medios como el aire, sólidos y líquidos, por lo que desarrollará sus habilidades en esta dirección. Baby 5 abrazó los muslos de Sean y no dijo nada. Aunque sabía que volverían a encontrarse en el futuro, todavía se sentía muy triste. Con la boca fruncida, las lágrimas rodaban por sus ojos, pero él era testarudo y no cayó. Sean se puso en cuclillas, tocó la cabeza de Baby 5 y dijo con una sonrisa. Me voy en unos minutos. Nos vemos en siete años. Antes de que te vayas, dime qué me prometiste. Baby 5 frunció los labios y dijo con un ligero temblor en su voz. Los demás ya no pueden necesitarme, y no puedo comer frutas del diablo extrañas, además, se más femenina, no uses ropa demasiado reveladora y desarrolla buenos hábitos, además, sólo puedo ser la pequeña doncella de Sean, tap, tap, las lágrimas en los grandes ojos de la niña finalmente no pudieron contenerse, y las grandes lágrimas cayeron. Había un tono sollozante en su voz. Y más, tengo que comer bien, hacer buen ejercicio, y esforzarme por convertirme en una persona fuerte. Al ver la luz azul que emanaba gradualmente del cuerpo de Sean, la niña se arrojó a los brazos de Sean como una golondrina que regresa a su nido y comenzó a llorar en voz alta. Esperamos vernos la próxima vez. Espero que seas excelente. Y hay más, y hay más, aún no he terminado. No puedes irte, yuju. Sin esperar que Sean le respondiera, de repente se puso en cuclillas en el suelo. El lugar donde se encontraba Sean estaba vacío, sin una sola persona. La niña lloraba desgarradamente y Ronaldino y su esposa no sabían cómo consolarla. La niña en realidad no era tonta, de lo contrario no habría sobrevivido para ser adoptada por la familia Don Quijote después de ser abandonada por su madre. Ella también tenía muy claro que su personalidad sería explotada, pero le faltaba amor y seguridad en su corazón. Sean apareció y dijo que la necesitaba como su compañera habitual. Ella estaría muy feliz incluso si la entrenaran como herramienta. Pero la promesa que le hizo Sean fue impactante para la pequeña niña que había experimentado tanta crueldad a la edad de 11 años. A menos que muera, siempre te necesitaré. Déjame decirte un secreto, nadie en este mundo puede matarme. Soy muy fuerte. Las palabras de Sean han estado rondando en su mente, esta es una necesidad real. Ella no cree que tenga nada digno de ser codiciado por la otra parte, digno de que la otra parte use la poción en la que gastó mucho dinero para cultivarla, solo por su promesa verbal, esta niña inferior y linda, en este momento, no sabe que su mayor característica es la lealtad. En ese momento, la pequeña Lolita que lloraba con las rodillas abrazadas, su llanto lentamente se convirtió en sollozos, y poco a poco, dejó de sollozar. Justo cuando los compañeros de clase Lu, grandes y pequeños, estaban un poco preocupados. Baby 5 se levantó lentamente, la sombra del flequillo cubría su rostro, dificultando que ambos se vieran claramente las caras. Baby 5 levantó lentamente su carita, cerró los ojos y respiró profundamente, luego abrió sus grandes ojos, imitando la expresión fría de Sean y miró a Lu. Practiquemos el combate. Lu estaba un poco aturdido. Sigue siendo esta la niña a la que le encanta hacer bromas pero que se asusta hasta las lágrimas al ver su rostro severo. Ella siempre se siente diferente, pero él no sabe que es diferente. Rocinante vio más que ludo. Aunque no sabía si el cambio era bueno o malo, definitivamente se debía al hombre de hace un momento. Simplemente no sabía cómo la otra parte hizo que una herramienta conveniente se convirtiera en su herramienta exclusiva. Si Sean supiera lo que piensa Rocinante, definitivamente le diría que es sincero. Si usar a la intimidación para alejar a Baby 5 todos los días, sería un milagro que ella le abriera su corazón. Debido a que las mujeres son emocionales, independientemente de la edad, a menudo son más sensibles a las emociones que los hombres. ¿No ves que las mujeres son más propensas a notar que los hombres las engañan que los hombres mismos? Algunos hombres han criado a sus hijos durante décadas y no sabían que sus hijos no eran suyos. Algunas mujeres pueden saber que las has engañado con un detalle en una foto, una frase o incluso un cambio de actitud. Este día fue un punto de inflexión en el cambio de carácter de Baby 5, y también fue un día de crecimiento. Si escuchas esto en otro canal que no sea mundo novel fanfic, significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. No hablemos de los cambios sutiles de la pequeña Loli, porque Sean tampoco lo sabía. En ese momento, el sistema lo envió a otro nodo temporal. Había muchos árboles verdes y frondosos por todos lados, y Sean rápidamente encendió su color de observación para detectar este lugar. Descubrió que era solo una pequeña isla y que no había rastros de humanos en ella. Solo había un pequeño lago en el centro de la isla. Sean lo pensó y decidió ir al lago a pescar algunos peces de agua dulce para comer. Como la comida del mes pasado fue demasiado informal, y debido a que los dos niños necesitaban complementar su nutrición, Sean pescó directamente reyes marinos como ingredientes. Comen mucho y Rocinante no es un cocinero profesional como Sanjisi. Básicamente, todos se tuestan, se espolvorean con condimentos y se comen. Después de un rato, Sean llegó al lago centelleante, y el clima aquí también era muy bueno. Cuando Sean estaba a punto de atrapar un pez, atrapó un objeto naranja no muy lejos con el rabillo del ojo. Giró la cabeza y abrió un poco la boca. Niebla. Sean caminó hacia el objeto naranja en dos pasos. Después de recogerlo, vio que estaba cubierto de barro. No podía ver su apariencia específica, pero podía ver aproximadamente que era una fruta. Lo llevó al lago que estaba a su lado y lo lavó con agua, y finalmente reveló el verdadero rostro de la fruta. La fruta naranja mostraba patrones de llamas y parecía una llama ardiente. ¿Qué otra cosa podría ser si no fuera la fruta llama llama? Sean estaba un poco confundido. ¿Tan afortunado es? Incluso puede recoger la fruta flame flame. Incluso si se dice que la fruta de magma, una de las tres frutas de desastre natural, puede quemar todo y es la fruta superior a la fruta llama llama, Sean no cree que la fruta llama llama sea mala en absoluto. Ahora está en este mundo y entiende que el llamado fruto del magma puede quemarlo todo, es solo un concepto. Al igual que su fruta de gravedad, puede usar la gravedad para crear un agujero negro. Lo más importante es que ha luchado con Red Dog. Aunque su magma es muy letal para él, no es hasta el punto de que no lo pueda soportar. La temperatura máxima del magma es de solo 1400 grados, lo que en esencia son minerales cristalizados convertidos en líquido. Pero no hay un límite superior para las llamas, sino que esto ya ha alcanzado el nivel de concepto de desarrollo de capacidad. Con emoción, Sean sintió que finalmente se convertiría en el emperador de la suerte. Con el corazón emocionado y las manos temblorosas, abrió la función de mapa y, de paso, miró la hora. 1503 del calentario a Iyuan, isla sin nombre. La emoción de Sean se congeló y rápidamente revisó los eventos. No había sucedido nada en los últimos años, excepto los días en que nacieron varios miembros de los piratas del sombrero de paja uno tras otro. Solo hubo un evento este año, Bo Hancock fue secuestrada por traficantes de personas, pero no sabía la hora exacta, por lo que estaba un poco indefenso. En cuanto a ir a la isla Amazon Lily con cara desvergonzada y decirle a Hancock, de 12 años, que no se haga a la mar. ¿Es eso posible? No bromees, es un país lleno de mujeres que abogan por la fuerza, pero no te dejes tratar como a una gánster. Y no puede hacer nada para lamerlo. De todos modos, no hay ninguna mujer en su corazón, y será un dios cuando saque su espada. En el mejor de los casos, cuando pasa, simplemente puede recordárselo a alguien casualmente, y el resto depende de la voluntad de Dios. El argumento actual le parece prescindible. Lo mejor es que la otra parte lo crea, pero no puede hacer nada si no lo cree. Sabe que las mujeres de esta isla son muy vanidosas. Pensé que era suerte, pero no esperaba que esta fruta fuera solo un premio de consolación. Sean miró la fruta y suspiró, dijiste que eras la fruta flotante, qué lindo sería, y de repente Sean tuvo una idea, sí, ¿por qué no ir a buscar al león dorado? Después de algunas operaciones durante este periodo de tiempo, además de comprar dos botellas de porciones genéticas. Todavía quedan más de 200.000, y la función de búsqueda del mapa determina los puntos de la trama necesarios según el grado de misterio. A partir de 50.000, no hay límite superior. Encontrar a una persona cuesta 50.000, y encontrar una fruta del diablo requiere 100.000. Las del texto histórico son más caras, y 500.000 es solo la información del texto histórico. Sean decidió inmediatamente tratar con el león dorado, encontrarlo por 50.000 y, finalmente, encontrar la fruta del diablo por 100.000. El plan funcionó. Sean guardó la fruta y la puso en el centro comercial. No se la daría a Ace, ese idiota. Ace simplemente usa ataques elementales, pero Sabo usa directamente armas físicas con frutas, que son muy fuertes. Para el crecimiento de Ace, debe seguir el camino de su padre. Ace debería simplemente practicar puño de hierro obedientemente y conseguirle una poción genética cuando regrese. Cuando el sistema restó 50.000 puntos de trama, Sean ya había encontrado la ubicación de la isla Bermeu. Inmediatamente dejó de perder el tiempo, se sentó con las piernas cruzadas sobre una losa de piedra y se elevó por los aires. Y después de volar durante aproximadamente medio día, Sean tenía un poco de hambre y estaba listo para bajar a ver si había un pueblo donde pudiera comer bien. Después de ponerse nuevamente la máscara y la capa, Sean bajó su altitud. Pero aparte del mar infinito, no encontró ninguna isla. Justo cuando Sean estaba un poco decepcionado, aparecieron puntos negros en la distancia. Al mirarlo con atención, resultó ser un gran barco mercante. Sean inmediatamente sacó unos bailes y se preparó para cambiarlos por una deliciosa comida en el barco. Los barcos mercantes en el mar generalmente no le negarían a una persona poderosa como él un paseo, y mucho menos pagarle. Pero antes de aterrizar, surgió una explosión de ira. Porque este es un barco de traficantes de personas, y hasta la bandera del gobierno mundial estaba colgada. Bajo su percepción del color de la vista, podía ver a los seres humanos acurrucados en la cabina, y podía sentir las emociones negativas como la vacilación, el miedo, la confusión y las formas de cadenas y jaulas. No hay duda de que este es un barco de los perros corredores de los dragones celestiales. Auge, Sean aterrizó directamente en la cubierta con un ruido fuerte. Después de escuchar el fuerte ruido, un grupo de hombres fuertes con trajes negros vinieron y rodearon a Sean. En ese momento, los hombres fuertes de traje se abrieron paso en el medio, y un hombre calvo con un traje gris y una mirada feroz salió y dio un paso adelante y dijo, Señor, ¿qué desea? Sean fue directo al grano y dijo, ¿son traficantes de personas? El hombre calvo se rió entre dientes y no respondió directamente. En cambio, señaló las banderas del barco y dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué no echas un vistazo a lo que representan estas banderas? El hombre calvo no era estúpido. Cualquiera que pudiera caer repentinamente del cielo no debe ser un debilucho. Para evitar problemas innecesarios, planeó obligarlo a irse. Nadie en este mar podría resistirse a los dragones celestiales. Al escuchar la amenaza del hombre calvo, Sean se rió enojado y preguntó, ¿la bandera del gobierno mundial, qué quieres decir? El hombre calvo pensó que el hombre de la capa era un tonto, así que le explicó, el gobierno mundial prohíbe la compra y venta de personas. Piensa en por qué podemos colgar esta bandera. Al oír esto, Sean se calmó, porque en su mente ya estaban muertos. Entonces dijo en tono de broma, Ah, entonces tengo que escuchar con atención, ¿por qué no me lo cuentas? Era la primera vez que el hombre calvo veía a una persona tan estupefacta. Aunque la otra persona llevaba una máscara, todavía sentía que no era muy mayor por su voz. Entonces él dijo, Por supuesto, las mercancías en este barco son para los adultos de arriba, los nobles del mundo, ¿entiendes? Jovencito, entonces, después de toda esta charla, ¿eres solo un lacayo de los dragones celestiales? Al oír esto, la grasa en la cara del hombre calvo pareció demostrar, Muchacho, no creas que puedes hablar libremente solo porque estás disfrazado. Incluso si eres su perro, ¿estás calificado para serlo? Sean estaba realmente enojado y se rió. ¿Qué clase de idiota difundió una idea tan deformada? Antes de que Sean pudiera responder, el hombre calvo hizo un gesto con la mano y dijo, Ve y atrápalo por mí. Lo torturaré lentamente. Sean ya no quería decir tonterías así que se fue y empezó a pelear. Sean apretó sus cinco dedos hacia la cubierta y susurró suavemente. Funeral del caos y el infierno. Auge, todos en la cubierta, incluido el hombre calvo, fueron repentinamente presionados contra el suelo por la gravedad. Inmediatamente después de esa zona de la cubierta, el flujo de aire produjo gradualmente todo tipo de vientos extraños. Algunos eran como objetos pesados que se estrellaban contra todos, algunos eran como cuchillos que se cortaban entre sí, y había sonidos inexplicables de ruptura en el aire, y a menudo después del sonido de ruptura en el aire, una persona quedaba con una herida horrible, o sentían que eran empujados desde atrás hacia esos vientos con forma de hoz de la muerte, en resumen, era un desastre, y la sangre gradualmente tiñó la cubierta de rojo, poco a poco, las tablas de madera de la cubierta también se vieron afectadas y las astillas de madera se fueron haciendo añicos y luego se combinaron con el aire. Creando todo tipo de aire extraño lleno de textura. Bajo la colisión y el entrelazamiento de varias fuerzas, la cubierta desapareció por completo y se convirtió en una bola de polvo que atacó a los hombres de traje, quienes cayeron al siguiente nivel. Lo mágico es que ese viento no pretendía extenderse hacia afuera, sino que seguía girando alrededor de estas personas. Sean lo miró, aunque quería dejarse llevar así la fuerza destruyó toda la nave. Pero aún tenía que rescatar a la gente en la cabina, y sería problemático si el barco fuera destruido. Entonces Sean soltó sus cinco dedos y todo tipo de astillas de madera y restos de carne cayeron al suelo en el radio de acción de la colisión del campo de fuerza. En el almacén del segundo piso, sólo había astillas de madera mezcladas con líquido rojo sobre las tablas de madera. Sí, bajo la atracción del campo de fuerza, todo lo que quedó de esta escoria fue un charco de líquido rojo viscoso mezclado con astillas de madera. Sean aterrizó lentamente del otro lado y exhaló. Si no fuera por el ataque furioso, no usaría un cuchillo de carnicero para matar a un pollo. Aunque se controlaba en un rango pequeño, una vez que lo liberaba con toda su fuerza, era diferente de otras frutas de nivel de desastre natural, que podían cambiar directamente el clima y la topografía. Su habilidad podría convertir todo en una ubicación geográfica en polvo y borrarlo del mapa. Luego, Sean paseó alrededor del barco mercante porque sabía que todavía había algunas ratas allí. Mientras caminaba por la cabaña, recogió algunos palitos de madera pequeños. Los puso casualmente en el suelo mientras caminaba. Sal, con ráfagas de sonidos que rompían el aire, seguidos de un breve gemido. No mucho después, Sean llegó al almacén donde estaban encerradas las mercancías. Más que un almacén, era una jaula, mezclada con todo tipo de olores penetrantes. Se puede imaginar qué tipo de tortura mental han sufrido estas personas aquí, están completamente encarcelados como animales. Una vez que la gente de aquí no termine aquí, entonces cuando sean vendidos como mercancías en el futuro. Cuando se renuevan, pueden ser más adaptables a la identidad de los esclavos. Y lo que es mejor, todas las presas aquí son niñas. De repente, Sean sintió que era demasiado barato para esa escoria de ese momento y que no deberían dejarlos morir tan fácilmente. En aquella época, las jaulas grandes y pequeñas del almacén encerraban entre 40 y 50 jovencitas. Todos miraron al misterioso hombre de la capa que de repente entró tímidamente, pero no había luz en sus ojos. Parecía que no creían que alguien se atreviera a rescatarlos de esa nave. Cuando fueron secuestrados, ya sabían hacia dónde se dirigía la nave. Cuando eran niños, sólo podían aceptarlo. En ese momento, junto a una de las jaulas, un hombre bajito, vestido de oro y plata, con un abrigo de piel y que exudaba el temperamento de un nuevo rico, sostenía una pistola con piernas temblorosas y apuntaba a Sean. Tú, tú para ahí. Si no, disparo. Al oír esto, Sean no se detuvo y siguió caminando hacia él. Tenía un poco de curiosidad. ¿Por qué este hombre pensaba que esa cosa podría encargarse de él? Pero el hombre inmediatamente apuntó con el arma a una chica que estaba en la jaula y rugió. Realmente disparé. ¿No quieres salvar a la gente? No podrás salvarlas y vuelves a venir. Este enano no es tonto. Por supuesto que sabe que no será tan fácil enfrentarse a un hombre tan fuerte. Pero a él no le importa. Tiene rehenes. Ha visto y oído demasiadas hazañas de los llamados héroes en el mar. En su opinión, esas personas tienen fuerza, pero se verán limitadas por algunas pequeñas cosas hasta que caigan al abismo. Son simplemente estúpidos. Efectivamente, después de ver que Sean realmente se detenía, dijo con un poco de complacencia. Mientras tú me dejes ir, yo dejaré ir a este hombre. Sean inclinó la cabeza y se señaló a sí mismo. Entonces, ¿me estás amenazando? Así es. La gente de aquí no debería haber muerto. Si una persona muere por tu culpa, el resto te odiará por el resto de sus vidas. Piénsalo bien, héroe. Sean se rió tontamente. Resultó que ese hombre se consideraba un santo y trató de criticarlo a nivel moral. Si fuera otra persona, realmente podría sentirse amenazado por él, sin mencionar que era lo suficientemente fuerte como para salvar a la persona antes de que la otra parte abriera fuego. Él mismo nunca tuvo miedo de esta simple presión pública y no sobreestimaría el crédito de este gente. Todos eran un grupo de escoria despreciable. Una vez que triunfaran, sus demandas serían aún peores. Lo más importante es que Sean nunca se consideró un héroe. Solo hizo lo que pudo y se consideró una persona común y corriente. Entonces susurró. No podrás sobrevivir hoy. No puedes morir. Antes de que el enano pudiera reaccionar, Sean desapareció y apareció directamente frente al enano. Extendió cinco dedos, presionó la cara del otro y lo tiró al suelo. ¡Bang! ¡Bang! Se oyeron dos sonidos al mismo tiempo. Uno fue el sonido del enano siendo estrellado contra el suelo, y el otro fue un disparo. Cuando el enano vio a Sean aparecer frente a él, inconscientemente disparó a la otra parte. Sean se puso de pie y miró a la otra parte que había muerto. Sí, Sean inconscientemente usó algo de fuerza cuando escuchó el disparo. Como resultado, la otra parte no pudo resistir el agarre de Sean y su cráneo fue destrozado directamente. Ya sabes, su poder de combate actual es el techo del techo. Sean murmuró, tienes que saber que es muy difícil controlar la fuerza de pisar una hormiga sin matarla. La chica que estaba al lado, antes de poder recuperarse de su papel de rehén, vio la escena que la perseguiría por el resto de su vida. En un instante, el gerente se quedó sin aliento, al oír los murmullos del misterioso hombre, ella también perdió el conocimiento. Los traficantes de personas no pudieron resistirse, simplemente, pisaron hormigas. En ese momento, la postura dominante de Sean tuvo un profundo impacto en la niña. Luego, levantó la cabeza y trató de ver a la otra persona a través de la máscara. Tan pronto como levantó la cabeza, vio una escena que la sorprendió. ¿Esta persona, ni siquiera puede ser herida por balas? Bueno, el protagonista es de piel gruesa. En el centro de la máscara había una vara negra y desde el centro de la bala se extendían grietas. Al segundo siguiente, con un ligero clic, la máscara se rompió por completo y cayó lentamente al suelo. La niña también vio claramente el rostro de la otra persona en ese momento, que era un rostro completamente diferente al que ella imaginaba. Ella pensó que la otra persona tendría una cara muy vieja o fea, así que se puso la máscara. Pero al final, la otra persona era tan joven y tan hermosa. La otra persona se dio la vuelta y miró a la chica a los ojos. La chica de repente sintió que había hecho algo malo. Su cuerpo tembló y rápidamente bajó la cabeza y no se atrevió a mirar a la otra persona. Sean sintió que la niña le parecía familiar, pero aún así compró una nueva máscara y se la puso. Era problemático que se viera su rostro. Después de todo, solo quería cambiar el destino de algunas personas y ganar puntos en la trama. Pero no era un gran problema. La visión allí era borrosa. Podía simplemente enviar a la niña a casa. Entonces, Sean, que volvió a ponerse la máscara, abrió las jaulas una a una ante la confusión y el miedo de las chicas. Mirando al grupo de chicas que estaban algo desconcertadas, Sean suspiró levemente y dijo con su voz lo más suave posible. Todos vayan a cubierta. Están a salvo. Los enviaré a la base naval más cercana. Sean sabía muy bien que, aunque la actitud del gobierno mundial hacia el tráfico de personas era como tirarse un pedo, la marina también tenía su propio conjunto de reglas de conducta. No tenían poder para rescatar a los esclavos que habían sido comprados a los nobles mundiales. Después de todo, eran la propiedad privada de otras personas. Pero, en general, sin importar de quién fueran los hijos perdidos, siempre buscaban a la marina para que los registrara. Incluso si había pocas esperanzas, siempre ansiaban que sus hijos pudieran volver a casa algún día. Mientras estas personas fueran enviadas a la base naval, mientras no fueran el tipo de ratas de la marina, generalmente serían responsables de enviar a estas personas a casa. La escoria de la marina, como rat, son una minoría después de todo, porque los que se unen a la marina son generalmente gente joven llena de entusiasmo y justicia. Las chicas que estaban acurrucadas, al oír esto, inmediatamente miraron al misterioso hombre de la capa con cierta incredulidad. Es cierto, todos podéis iros a casa, vuelve a casa, estas dos palabras golpearon el corazón de todos. Desde que conocían la naturaleza de esta nave, todos habían tenido la idea de la muerte, pero un grupo de niñas no pueden soportar hacerlo ellas mismas. Al principio, siempre fantasean con que alguien venga a salvarlos, luego se desaniman para buscar una oportunidad de escapar y finalmente incluso se dan cuenta de que tal vez ser vendidos no es tan difícil de aceptar. En ese momento, también perdieron la idea de luchar en manos de este grupo de experimentados traficantes de personas. Solo pueden reducir su beneficio poco a poco. Una vez que recobran el sentido común, ya no se atreven a pensar en la muerte. Esa es la estrategia de los traficantes de personas. Al final, solo les queda esperar su destino marcado por el precio con el corazón muerto. Pero ahora, las chicas que ya han perdido la esperanza en la vida escuchan que todavía pueden volver a casa. ¿Cómo no van a estar entusiasmados? Esto sin duda equivale a un segundo renacimiento. Poco a poco, las niñas que se habían acurrucado en una bola tuvieron un brillo en sus ojos, seguido por el sollozo de las niñas. Al ver esto, Sean no dijo nada más y salió primero, queriendo dejarles espacio para que desahogaran sus emociones. Cuando se dirigió a la puerta, se dio la vuelta y dijo, por cierto, vayan a buscarse ropa nueva y a ducharse en el barco. Los estaré esperando en la cubierta. Ya no hay malos en este barco, así que siéntanse libres de seguir adelante. Tan pronto como terminó de hablar, Sean fue directo a buscar un montón de comida en la cocina y la trasladó a la cubierta intacta del otro lado. Durante este tiempo, Sean fue a la sala del tesoro y saqueó todos los tesoros que había dentro y los puso todos en el espacio de su sistema. No sería tan estúpido como para no quererlos o dárselos a las chicas. Después de salvarlas, como mucho les daría a cada una diez mil baileys cuando regresaran. Él no haría ningún tipo de bondad sin sentido y todos estos eran sus trofeos, por lo que se sentía a gusto. Después de todo, todavía tenía que ahorrar dinero para su esposa. Es una pena, son todas cosas vulgares y él pensó que habría algunas cosas buenas aquí. Y pronto, Sean estaba asando mucha comida en la terraza y se oyeron pasos detrás de él. Pensando que ya habían terminado, giró la cabeza y miró. De repente, Sean se quedó atónito. No es que tuviera algún interés en el pequeño fantasma, pero sólo se acercaban tres chicas, una con cabello verde, otra con cabello naranja y la última con cabello negro. Se quedó atónito porque reconoció a las tres hermanas, Boa Hancock, Boa Marigold y Boa Sandasonia. Las dos hermanas, excepto Hancock, no habían crecido para ser tan aterradoras en ese momento. Especialmente Marigold, ahora es una linda loli de cabello naranja, no gorda en absoluto, pero la cabeza de Sandasonia sigue siendo muy grande. Al principio, Sean pensó que venir aquí era de mala suerte, pero ahora el barco que encontró por casualidad resultó ser el barco que lo secuestró. De repente, Sean sintió que era un emperador europeo y se sintió un poco feliz. Pero al momento siguiente se quedó atónito de nuevo, porque vio Hancock sosteniendo una fruta en una mano y un cuchillo en el brazo caminando hacia él. Las dos frutas eran de color gris y rojo respectivamente. ¿Qué otra cosa podría ser esto sino una fruta del diablo? El cuchillo medía aproximadamente 1,1 metros de largo, casi tan largo como el suyo. Pero Mary Goddard, que estaba junto a él, miraba las dos frutas con codicia. Sean podía notar por el deseo en sus ojos que ella simplemente era codiciosa. Como era de esperar, cuando vio la barbacoa y los diversos ingredientes al lado de Sean, no pudo alejarse. La fruta que quería probar ya no le interesaba. Sean se quejaba en su corazón, parece que hay una razón por la que ella crecerá tan enorme en el futuro. En ese momento, Hancock, que obviamente es la hermana mayor pero la más pequeña, dio un paso adelante y dijo con cierta vacilación. Bueno, encontramos estas dos frutas en una habitación. Estaban colocadas en una pequeña caja junto con el cuchillo. La caja se veía muy hermosa. Después de decir eso, se lo entregó a Sean, pero él no lo tomó. Simplemente preguntó, ¿sabes qué es esto? Las tres hermanas negaron con la cabeza. Esta es una fruta del diablo, aún no sé qué es el cuchillo. Al oír esto, las tres hermanas se quedaron atónitas. Por supuesto que sabían lo que era una fruta del diablo, pero era la primera vez que veían una fruta auténtica. Sean luego preguntó, ¿estás seguro de que todavía quieres dármelo? Esta es una fruta del diablo que puede hacerte más fuerte. Al oír esto, la pequeña Loli de Angkog dijo un poco tímidamente, ¿por qué no? Es por ti que nos rescataron. Marigold y Sandasonia, que estaban a un lado, asintieron. Marigold se dio una palmarita en el pecho con una mirada de miedo en su rostro. Casi me como esta fruta del diablo ahora mismo. Sean miró los rostros de las tres personas a través de sus ojos detrás de la máscara, y todos parecían confundidos, preguntándose por qué Sean no hablaba. Las comisuras de la boca de Sean debajo de la máscara se levantaron ligeramente, parece que esta vez tuvo mucha suerte. Sin decir nada, Sean tomó primero las dos frutas del diablo. Entonces preguntó en su corazón. Sistema, ayúdame a identificar estas dos frutas del diablo. Fruta gato bestia mítica forma necómata Fruta de perro en perro especie de bestia mítica forma de kamaitachi Todos estos son monstruos de países que viven una buena vida, por lo que no es un gran problema que sean especies de bestias míticas, y todos pueden usar algunos elementos, como caído pisando la nube de llamas. Si estás interesado, puedes buscarlo. Sean se quedó confundido cuando vio los resultados de la identificación. Las especies de bestias míticas ahora no tienen ningún valor. Además, ¿por qué se llama nuevamente la fruta del perro en el perro? Hay demasiadas frutas del perro en el perro. Al mirar estas dos frutas, Sean se quedó pensando profundamente. No hay duda de que esta vez es el emperador de Europa, pero, al igual que su resultado final, no se aprovecha de los demás, y los demás no pueden aprovecharse de él. Es cierto que los salvó, pero si alguien que no puede evitar comerlo comiera, entonces desaparecería. Tienes que saber que estas chicas fueron encerradas en el almacén y sufrieron tortura mental, y la comida básicamente era suficiente para mantenerlas con vida, pero lo soportaron y enviaron la preciada fruta de especie bestia mítica que Sean no encontró. No digas que no lo saben, pero es suficiente que lo sepas. No seas tonto, pero no intimides a los tontos. Esta es la conclusión de Sean. E incluso si Sean los quisiera, solo serían entrenados como herramientas. Sean entrecerró los ojos y miró a las tres hermanas, y de repente un plan vino a su mente. No podía retrasarse ni deber dinero y además podía reclutar herramientas. Perfecto. Ejem, tosió Sean levemente y dijo, estas dos frutas del diablo son muy raras, pero a cambio, te daré esto primero, también es una habilidad muy poderosa. Después de eso, Sean sacó la fruta llama llama y se la entregó. Si, Sean nunca pensó en dejar que ese tonto de hace comiera la fruta llama llama, quería que siguiera el camino de Garp. Y Sean también tenía planes para las dos bestias míticas, se lo iba a dar a Crow, su arma son las espadas, y es bueno en velocidad. Si no ocurre nada inesperado, esta mítica bestia del Kamaitachi será un buen rival para él. ¿Qué? ¿Por qué no le das la fruta a Nekomata? ¿Las espadas son garras de gato? Es broma, puedes imaginarte a Crow convirtiéndose en una chica con orejas de bestia. En cuanto al Nekomata, por supuesto está reservado para el lindo Baby 5, un traje de mukama, orejas de gato, un vuelve y cámbialos por unas cuantas botellas de poción genética. Ahora Sean no necesita estos cientos de miles de puntos de la trama en absoluto. En cuanto a por qué a Hancock le dieron la fruta llama llama, fue por supuesto porque el país de Hancock aboga por el uso de la fuerza y no teme que ella se quede atrás en habilidades físicas. Si, Sean planea guiar a Hancock para que se una a ella. Después de todo, ella es dueña de un país entero. Déjala que se esconda en los siete señores de la guerra del mar. ¿Y mingo? Lo siento, nunca lo consideré como mío. Hancock miró la fruta que tenía frente a ella y se sintió un poco confundida. Después de recuperar el sentido, dijo apresuradamente, no, no, originalmente era tuya. Sean dijo, cómelo, este es el poder del fuego. No quieres que esto vuelva a suceder en el futuro, ¿verdad? Al oír esto, Hancock se quedó en silencio. El momento en que estuvo atrapada en el almacén fue su momento más oscuro. De hecho, si el hombre guapo frente a ella no la hubiera salvado, todo solo sería más oscuro. Si hubiera tenido suficiente fuerza, nada de esto habría sucedido. Sí, la chica que echó un vistazo al verdadero rostro de Sean era ella. Al ver que Hancock ya estaba un poco indeciso, Sean metió directamente la fruta llama llama en su mano. Cómelo, ahora mereces que te traten con gentileza. Hancock ya no es la mujer arrogante que será en el futuro, sino una buena chica que devuelve la propiedad perdida. Hancock asintió y comenzó a comer en silencio. La comida era tan desagradable que le dieron ganas de vomitar. Al ver esto, Sean la detuvo rápidamente. No lo escupas, cómelo todo, solo ten paciencia. Hancock soportó las náuseas y terminó la fruta llama llama. Sean asintió con satisfacción y sandasonia, que estaba a un lado, dijo. Hermana, prueba tu habilidad rápidamente. Al oír esto, Hancock sintió como si hubiera nacido con algún poder, así que intentó impulsarlo. Inmediatamente, una llama ardió en la mano de Hancock con un silbido. Aunque estaba bien preparada, la pequeña Lolita todavía estaba un poco asustada. Hace calor, calor, tanto calor, que ya no lo quiero, ya no lo quiero, Sean, que estaba observando desde un costado, congeló su rostro debajo de la máscara al instante. ¿Qué clase de palabras crueles eran esas? Entonces rápidamente dijo, siéntelo con cuidado, no está caliente, ese es sólo tu efecto psicológico. Al oír esto, Hancock se calmó y descubrió que en realidad no hacía calor en absoluto. Así que trató de controlar la llama con cuidado y pronto se estaba divirtiendo mucho. Sus dos hermanas menores también exclamaban a un lado lo poderosa que era su hermana. Después de un rato, cuando Sean sintió que otras personas estaban a punto de acercarse, les dijo. No jueguen por ahora, su habilidad se mantendrá en secreto por el momento y hablaré con ustedes en detalle después de que los envíe de regreso. Te enviaré directamente a la base naval cercana más tarde, y luego encontraré una oportunidad para llevarte en secreto. No muestres ningún comportamiento especial por el momento. Aunque las tres hermanas no sabían de qué quería hablar la otra parte o por qué tenían que ir primero a la base naval, aún así aceptaron por confianza. Sean pensó más, después de todo, había dos frutas de bestias míticas aquí. No importaba si sabían que era una bestia mítica o no, no podía simplemente matarlas y enterrarlas. Una vez que la gente supiera que las tres hermanas lo habían seguido, definitivamente habría una organización CP para investigar en el futuro. Incluso si se tratara de una fruta del diablo común y corriente, no podían hacer la vista gorda, y mucho menos de una bestia mítica que era más rara que el tipo natural. Así que sólo podían esperar hasta que entraran en la marina y llevárselos tranquilamente. Incluso si los investigaban en el futuro, no tenían por qué tener miedo, después de todo, reconoció a la única persona que había visto su rostro, ese era Hancock. Incluso si Hancock mostraba la habilidad de la fruta llama a llama en el futuro, no había necesidad de preocuparse, después de todo, esa no era la fruta en su barco. Entonces no fue un gran problema, el plan funcionó. En cuanto al cuchillo, Sean lo tenía en la mano por el momento y no había tenido tiempo de probarlo. Las muchachas subieron de dos en dos y de tres en tres, y cuando vieron la comida en la cubierta, todas derramaron lágrimas de vergüenza en las comisuras de sus bocas. Sorber. Sean vio que eran codiciosos pero nadie dijo nada, así que tuvo que decir, coman rápido, podemos enviarlos a la marina en unas horas. Al rato, Sean y los demás disfrutaron de la deliciosa comida. Con la ayuda de la fuerza repulsiva de Sean, el gran barco mercante se dirigía a la base naval a una velocidad muy rápida. Luego, cuando estaba a punto de atracar, Sean voló directamente al cielo y observó en silencio hacia abajo. Esta era una fortaleza de la base naval, por lo que llamó mucho la atención que de repente apareciera en el puerto un barco mercante con la mitad de su cubierta destruida. La niña mayor representaba al grupo de niñas traficadas para negociar. Aunque la repentina desaparición de Sean los hizo sentir un poco incómodos, todos habían llegado a la base naval. Todavía explicaron sus experiencias en detalle de acuerdo a las enseñanzas de Sean. Pronto, un comandante de base con rango de mayor general se alarmó. Luego, por disposición del mayor general, se pusieron en contacto con la rama naval de la zona marítima donde se encontraban muchas niñas. No podían enviar a todas las chicas, así que si la casa de alguna estaba dentro de su jurisdicción, la enviaban directamente. Los que estuvieran más lejos serían enviados a la jurisdicción de la siguiente base naval y entregados a otras fuerzas navales. Aunque tomaría algún tiempo enviarlos de regreso de esta manera, no fue un gran problema. Justo cuando un soldado de la marina les ayudaba a organizar el alojamiento. Las tres hermanas Hancock desaparecieron silenciosamente de la vista de todos. Tan pronto como llegaron al punto ciego, Sean pisó una tabla de madera y aterrizó frente a ellos. Antes de que pudieran reaccionar, Sean agarró sus collares y los arrojó hacia arriba, luego despegó directamente hacia el aire y voló en dirección a la isla Amazon Lily. Era la primera vez que los tres volaban en el cielo, y les pareció muy novedoso, pero se aburrieron después de volar por un rato. Hancock preguntó. Un, ¿podemos saber tu nombre? Simplemente llámame Sean. Sandasonia, que tiene un coeficiente intelectual relativamente alto, preguntó. ¿De qué querías hablarnos ahora? Sean lo pensó y decidió hablar de ello aquí. De todos modos, ya ha desarrollado a fondo la fruta pesada. Es solo que cuando flota sin nada, todavía no puede lograr el sentimiento innato de las habilidades de otras personas. Es un poco menos suave, pero aún es posible chatear mientras se controla la tabla de madera para volar. Sean organizó sus palabras. Hancock, eres el próximo candidato a emperador, ¿verdad? Las tres hermanas estaban un poco confundidas. ¿Cómo lo sabía esta persona? Sandasonia, que tenía el cerebro más racional, imaginó una escena en la que Sean dirigía y actuaba para salvarlos. Cuanto más pensaba en ello, más hormigueaba su cuero cabelludo. Al ver su expresión, el rostro de Sean bajo la máscara se puso negro, pensando que había creado la imagen de un tío extraño para ellos. Rápidamente interrumpió la imaginación de la otra parte. Si digo que volveré aquí por alguna razón en el futuro, ¿lo creerás? De hecho, en la imaginación de Sean, la ubicación de la isla Lirio del Amazonas es muy buena. Es a la vez un país legal y cerrado, y la privacidad está muy garantizada. En el futuro, cuando tengas una reunión con tu hermano menor, puedes ir a las cercanías de Rockfield Arbor, que tiene privacidad de primera clase. El puerto de Rockfield es el lugar donde Rayleigh llegó nadando a tierra. A excepción de la tecnología de piedra marina recién inventada por la marina, nadie más puede entrar allí. Porque además de los arrecifes de coral cercanos, también hay nidos de enormes peces rey. ¿Y la marina? Yo soy la marina. Después de escuchar las impactantes palabras de Sean, Ancock asintió y dijo, lo creo. La maestra intelectual Sandra Sonia y la amante de la buena comida Marigodre suelen considerar a su hermana como su columna vertebral. Ahora que oyeron su respuesta, guardaron silencio y esperaron las siguientes palabras. Esta vez fue el turno de Sean de estar confundido. No había terminado el largo discurso que había preparado, así que ¿por qué ella lo creía? Esto lo hizo sentir muy incómodo. Después de un momento de silencio, pregunto, ¿por qué lo crees? El pequeño Ancock dijo, porque nos salvaste, de hecho, hasta ahora, no me atrevo a imaginar cómo sería nuestro futuro si no estuvieras aquí. ¿No temes que tenga otras intenciones? No tengo miedo, y tú no lo tendrás, puedo sentir que no tienes malas intenciones, dijo Ancock con firmeza en su rostro. Porque ella sintió que la otra parte le dio fuerza y lo salvó, y esa fruta, la otra parte no tenía por qué dárselas y no quería, por lo que sintió que definitivamente no le haría daño. El mundo de la niña es tan hermoso, a pesar de que hace poco casi fue arrastrada al abismo. Sean sonrió tontamente después de reflexionar un momento y luego se quitó la máscara. Sintió que realmente tenía el problema del dogmatismo empírico. Siempre sintió que tenía que engañar a la gente, pero olvidó que los niños sólo le creerían basándose simplemente en sus sentimientos. Si eres bueno con él, él estará dispuesto a creerte en todo y estará dispuesto a ser bueno contigo, y viceversa. De pronto, Sean se sintió un poco melancólico. Pensándolo bien, parecía que, a excepción de Chloe, quien sucumbió a su fuerza, los demás con los que se encontró pensaron que esa tontería era simplemente una tontería sincera. No hay engaño que pueda convertirlos en herramientas. Ace desató su nudo por sí mismo. Nami salvó a Bellmere y capturó a los piratas dragón gracias a él, e incluso se peleó con el mariscal Sengoku frente a ella. Baby 5 también lo hizo porque realmente amaba a esta chica y le prometió que siempre la necesitaría, para que supiera que alguien se preocuparía por ella. En cuanto a Xiaolu, también fue porque Sean curó su enfermedad, salvó a su padre Daludo e incluso le dio una poción súper rara para aumentar su fuerza. Ahora Ancoc está igual. Obviamente puede tomar la fruta para ella misma, pero usa el método del intercambio para no intimidar a las niñas. Sean está muy decepcionado. Sabe que no es una persona muy inteligente, pero no esperaba que sólo pudiera engañar a los niños. Los adultos no se dejarán engañar fácilmente por su sinceridad. Prométele que lo harás y lo sabrás con sólo mirar a Kizaru. ¿HMM? No, hay uno más. Si Rocinante lo creyó, le creerá a Xiao, el único adulto. Parece que ha ganado algo. Pensando en esto, Sean se sintió mucho más feliz. Aunque sus pensamientos dieron mil vueltas, fue sólo un momento. Cuando Sean mostró una sonrisa feliz, las chicas quedaron atónitas. Ancoc simplemente sintió que esa sonrisa emitía burbujas rosadas. Las otras dos hermanas pensaron que este hombre fuerte era muy joven. Sean sonrió y dijo, tienes razón. No te guardo rencor. Incluso quiero ayudarte. ¿Nos ayudas? Tres. Sí, esta historia comienza cuatro años después, entonces Sean usó las mismas palabras que le dijo a Rocinante para continuar hablando con Ancoc y los demás. Casi fueron capturados y vendidos, por lo que, naturalmente, odiaban al gobierno mundial. Luego Sean también dijo algo sobre que el país de Amazon Lily se vio afectado por Yunyun, lo que asustó a las chicas. La sinceridad es imprescindible, pero para engañar a Rocinante, Sean hablaba en serio. Él nunca permitiría que un día Rocinante viniera a preguntarle si lo habían engañado. Esta es mi última terquedad. Luego, con las exclamaciones de varias niñas, llegaron a su destino. Rockfield Bay está ubicada en el borde de la isla, con una jungla detrás. Sean no quería exponerse a demasiadas personas, por lo que les dijo que no les contaran sobre su existencia. También estuvieron de acuerdo solemnemente. Como todavía tenían que encontrar al león dorado, Sean sacó la poción genética directamente para que la usara a Hancock. También le dijo que no confiara en el poder de la fruta, sino que combinara la fruta con habilidades físicas o incluso la usara con armas. El pequeño Hancock escuchó y casualmente le preguntó a Sean si sabía Kendo. Sucedió que la espada que había recogido la pequeña Lily aún no había sido utilizada, por lo que Sean la blandió casualmente hacia el mar. Este cuchillo casual dejó a Hancock con la boca abierta en estado de shock. Como Sean lo hizo girar usando la gravedad, el resultado fue cortar directamente un barranco como un abismo en el mar. Incluso encontraron varias criaturas marinas en lugares poco profundos. Hancock, cuyo corazón fuerte ya había sido tocado por Sean, de repente se llenó de anhelo por su futuro. Aunque ya no podía ser una espadachina pura, seguía siendo una espadachina, ¿no? Y del tipo con fuego entonces le rogó a Sean que le enseñara a usar la espada, y Sean aceptó después de dudar por un tiempo. Pero aún tenían que encontrar el león dorado, por lo que Sean le entregó la poción genética a Hancock con gran cuidado. Le contó la rareza y eficacia de la poción, lo que los convenció aún más de la verdad de las palabras de Sean. Acordaron reunirse aquí en cinco días y luego les permitieron regresar para informar sobre su seguridad. Sean fue directamente a Vilmeyou, que es la isla flotante del león dorado. Desde que el león dorado logró escapar con éxito de la prisión, llegó a una isla llamada Vilmeyou. Encontró a mucha gente que había comido el Ick. Convirtió la isla de Bermeo en su propia isla flotante, ocultándose allí investigando con su asistente, el doctor Indigo. Ick y planeó su venganza. Quería liberar a todos estos animales en el mar de China oriental para demostrar su poder de venganza al gobierno mundial. Sin embargo, fueron derribados por la fuerza por el grupo protagonista que aún no había aprendido a ser dominante. Aproximadamente un día después, Sean finalmente llegó a la isla. La observación Acky percibió las emociones de los animales aquí, solo irritabilidad y beligerancia. Desde la distancia, había más de una docena de islas flotando en el aire, flotando en las nubes, con el clima nevado, se veía realmente hermoso. Pero Sean sabía que esta era como una serpiente venenosa escondida bajo una hermosa apariencia, esperando una oportunidad para morrerte. Esta isla fue utilizada como arma de venganza por el león dorado. Sean ya lo había planeado, sin mucha comparación, y fue directamente al campamento base. En cuanto a las islas que caerían después, ¿de verdad crees que su pesada fruta es falsa? Luego miró directamente a la isla más alta y sacó el cuchillo que le había dado un cock. El brazo quedó instantáneamente cubierto con el endurecimiento del color armado, cubriendo gradualmente el mango, hasta que la hoja también quedó cubierta con una capa de negro. Entonces Sakura, el aura dominante comenzó a envolver su muñeca, cubriendo todo el cuchillo, y luego enfundó el cuchillo. Susurró suavemente. Y ha ido una línea de cielo. Tan pronto como la voz cayó, Sean blandió el cuchillo a una velocidad que era difícil de detectar a simple vista, y cortó un pequeño corte rojo y negro con luz eléctrica. Swosh. Después de un sonido agudo al romperse en el aire, el corte pasó directamente a través de la isla más alta y voló desde el otro lado. Fue como si nada hubiera pasado hasta unos segundos después. La isla emitió un rugido que sacudió la tierra. ¿Quién es? ¿Quién se atreve a atacarme? Rumble, seguido por el movimiento causado por la división de la isla, y toda la isla fue cortada a la mitad por sean horizontalmente e inclinada. De repente, una figura dorada se elevó en el aire y miró en dirección al corte. El león dorado vio a un hombre que llevaba una máscara y una capa, sostenía un cuchillo y lo miraba. La persona que lo provocó era obvia. Justo cuando quería actuar, sean atacó al león dorado a mayor velocidad. Sean no quería destruir otras islas, por lo que decidió dejar que león dorado es de hecho un veterano de cientos de batallas y esta escena repentina no le afectó en absoluto. Incluso después de bloquearlo con su puño cubierto de poder dominante, uno de los cuchillos atados a sus pies también pateó a sean en la cintura con una patada de látigo. Sean también lo bloqueó con su otro brazo y luego ambos usaron la fuerza para retirarse separaron uno frente al otro y se miraron desde la distancia. Sean suspiró levemente en su corazón ante su fuerza. Realmente no se podía ocultar y él era digno de ser un pirata legendario. Realmente no sé cómo Lucy derrotó al león dorado sin aprender el poder dominante. ¿Podría ser que esto fuera un asesinato planeado? Lo que no sabía es que el tranquilidad se puede sentir que su fuerza también es extraordinaria. ¿Quién eres y por qué estás atacando mi isla? Preguntó primero el león dorado. Sean pensó por un momento y dijo necesito tu fruta. Ja jajaja ¿Quién pensé que era? Resultó ser un pequeño fantasma. El león dorado rió salvajemente hacia el cielo. Pequeño muchacho te daré la oportunidad de unirte a este tipo había sido engañado por el timón de un barco que tenía metido en la cabeza. ¿Cómo era posible que no lo entendiera? Ah, acabo de dejarlo muy claro. Estoy aquí para quitarte la vida. Además, tu supuesto plan de venganza nunca tendrá éxito. Ja jajaja, qué diablillo más aterrador e ignorante, pero, ¿sabes quién soy yo? Soy el león dorado. El poder del león, el giro de la tierra. Tan pronto como las palabras cayeron, el león dorado tomó la iniciativa al usar su habilidad para levantar el suelo de la mitad de la isla. El suelo se convirtió en múltiples formas de cabezas de león y rodó hacia Sean. Sean no entró en pánico en absoluto, se paró orgullosamente en el aire, estiró cinco dedos hacia los muchos leones con apariencia de barro que corrían hacia él y los agarró suavemente. Brigada del infierno Bum bum Bajo la gravedad Sean, las cabezas de los leones atacantes fueron presionadas contra pozos de tierra uno tras otro. Al final, en esta mitad de la isla se fueron formando un pozo tras otro, atravesando el suelo y cayendo hacia el mar. Ah, sí? Interesante, muchacho. ¿De dónde eres? A pesar de que sus trucos fueron fácilmente descifrados por el oponente, Golden Lion todavía no estaba nervioso en absoluto, pero preguntó en un tono relajado. Sean dudó por un momento y dijo Mar de China Oriental. El león dorado, que originalmente estaba alegre, de repente se congeló y miró sombrío, murmurando para sí mismo. ¿El mar de China Oriental? ¿Es esta la zona marítima más débil otra vez? Ja 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 pequeño demonio. Hoy soy yo quien te caza. Los papeles están invertidos. Sean sintió pena por el león dorado, un personaje trágico y extremadamente desafortunado, que se había convulsionado repentinamente. ¿Quién es Golden Lion Shiki? Alguna vez fue miembro del grupo ROX, equivalente a un graduado de la universidad más prestigiosa del mundo. Después de la era ROX, formó los Piratas del Cielo, una de las tres principales fuerzas piratas en el mar, junto con Roger y Barba Blanca. El tamaño de la flota era incluso mayor que el de las otras dos al mismo tiempo. Yo soy el hombre que gobernará este mar desde el aire. Este eslogan también es muy autoritario. Pero un y nunca ha ganado una pelea decente. Roger es como un jugador que convirtió una cuenta inútil en una cuenta de nivel completo y luego la canceló. El león dorado chic convirtió una cuenta de nivel completo en una cuenta inútil y finalmente fue baneado. Pero no se le puede culpar por su falta de fuerza. Después de todo, nació en el momento equivocado y luego tuvo mala suerte después de nacer. proponente. Una vez lo invitó a unirse a él y trabajar juntos para gobernar el mundo. Pero Roger lo rechazó. Después del rechazo, el león dorado, furioso, explotó con Roger. Se desató una gran batalla. Se llamó la batalla de Etual. Shiki, el rico y poderoso león dorado, rodeó al grupo pirata de Roger. En una lucha tan dura, el león dorado tenía una clara ventaja. Pero no importa qué lado pierda, no es una vergüenza perder porque los dos hombres fuertes lo han dado todo. Inesperadamente, la tormenta llegó no antes ni después, sino justo cuando se estaba jugando el partido de ascenso. Roger, que en un principio estaba al límite de sus fuerzas, fue salvado por una tormenta repentina. La mayoría de los piratas voladores peligroso sacarlo, el timón todavía está en su cabeza. Ya sabes, la tasa de impacto de los proyectiles en este mundo es terrible, pero el timón del barco puede golpearle la cabeza, lo que es suficiente para abrumarlo. Mala suerte, ¿verdad? Supongo que si el timón tuviera alma, diría. ¿Lo viste? Una vez, yo solo impedí que el león dorado se y decidió rendirse. Roger, que felizmente canceló su cuenta, hizo que Golden Lion se enojara. Golden Lion, que no entendía bien los entresijos, fue un poco imprudente y entró solo en el cuartel general de la marina. De hecho, es un héroe poco común en este mar. De pie sobre las pilas de cadáveres, se enfrentó solo a Sengoku y Gap. El resultado, Golden Lion, que no había sido informado, recibió una bofetada en la cara. Roger se entregó, pero fue el Golden Lion, quien fue capturado con vida. Garbat Leguro también pescó muchos peces buenos de manera confusa, y definitivamente fue el gran ganador. El ex gran jefe había pasado suficiente tiempo en prisión, por lo que se rompió las piernas y escapó, convirtiéndose en la primera persona en escapar de Impel Down. Ató sus dos famosas espadas, Yakura Tenimuku, a sus piernas, y desde entonces utilizó el timón para sostener el cielo y la espada para dar, lo cual era realmente una carta. Decidió hacer algo grande y preparó un plan de venganza durante 20 años, dispuesto a vengarse del gobierno mundial. Se dice que el enegrecido es tres puntos más fuerte, pero lo increíble es que el león dorado fue derrotado nuevamente. Esta vez no fue derrotado por los cuatro emperadores, ni por los tres almirantes, sino directamente por Geart y Luffy. Para ser honesto, Luffy en ese momento realmente no era rival para el león dorado, y podría ser llamado el hombre super fuerte que fue derrotado más pobremente. Incluso la última frase. ¿Perdiste otra vez ante el hombre del mar de china oriental? Mientras gritaba Roger, fue divertido y triste a la vez. Desde Roger, Garp hasta Luffy, todos son del mar de china oriental. Se los puede llamar el paquete de experiencias del mar de china oriental. Roger ganó por asalto, Garp por 2 a 1 y Luffy incluso engañó a Golden Lyon para que apareciera en la versión cinematográfica para ganar. En aquella época, un barco lleno de gente no podía vencer ni siquiera a un pacifista. Se puede decir que el león dorado perdió de manera muy agraviada y desafortunada cada vez. Pensándolo en su corazón, mostró un poco de simpatía hacia el arrogante león dorado. Porque hoy estará muerto. El león dorado vio los ojos de este último a través del pequeño agujero en la máscara de sean y de repente se puso furioso. Pequeño demonio, ¿me menosprecias? Vete al infierno. El poder del león gozó Jijuan. El león dorado usó el poder de la fruta para controlar directamente la ventisca, formando enormes leones, que se precipitaron hacia sean con un viento frío y cortante. Antes de que se formaran los leones, sean también disparó una fuerza gravitacional al cielo, atrayendo un meteorito hacia abajo y golpeando al león dorado. Cuando el león con un viento frío y agudo como una espada se acercó a sean un meteorito con un diámetro de un kilómetro golpeó al león dorado con llamas. El cortar campo de super gravedad auge, el león dorado blandió directamente la famosa espada en su pierna y cortó el meteorito por la mitad desde el medio y cayó sobre la espalda de ambos lados de él. Bajo la gravedad de sean la mitad superior de la isla de blizzard león se derrumbó en todas direcciones debido a la super gravedad compitiendo con la capacidad de no le importaban sus subordinados si no eran lo suficientemente fuertes merecían morir después de tantos años león dorado finalmente sintió nuevamente la sensación de competir con los fuertes inmediatamente miró hacia el cielo y se rió a carcajadas jajajaja el mar de china oriental es realmente un lugar interesante es tan débil en fuerza general pero puede producir tanta gente fuerte una tras otra estás equivocado el mar de china oriental no es débil es un símbolo de paz por supuesto eso es relativamente hablando sean sacudió la cabeza con calma el león dorado hizo una pausa y preguntó por cierto chico de qué facción eres después de dudar por un momento sean susurró dos palabras marina aunque no sé por qué tienes que esconder tu rostro para mostrárselo a los demás pero parece que la marina se ha desarrollado realmente bien en los últimos años el león dorado expresó su reconocimiento a sean luego continuó dado que nuestras habilidades no pueden hacer nada contra el otro lado tú también eres un espadachín entonces aquí en el anillo que creaste veamos si puedes detenerme o te cazaré sean también sintió un poco de pasión después de mucho tiempo incluso si la otra parte es un pirata incluso si quiere quitarse la vida inmediatamente sacó su espada y la apuntó al león dorado con un poco de heroísmo está bien déjame ver al legendario pirata y ver qué tipo de coraje y fuerza posee el ex héroe jajaja niño estás equivocado eso no fue el pasado soy una leyenda soy un héroe yo pero soy el león dorado el león dorado se rió de buena gana lo que permitió a sean vislumbrar la antigua elegancia de este mundo qué lástima aunque no fuera por la fruta flotante sean no lo dejaría ir un ladrón es un ladrón y sus posiciones destinaban a que ambos sólo pudieran tener amistad espiritual pero no amistad profunda de lo contrario sería fácil ser infectado por una persona así tengo mi propio criterio sobre quién eres será mejor que tengas cuidado no dejes que te mate en un instante después de que la voz cayó sean fue directo hacia el león dorado el león dorado no tuvo miedo y también se acercó a sean no me menosprecies niño no importa cómo cambien los tiempos sigo siendo el león dorado y sigo siendo el león dorado que domina todo el cielo sonido metálico el cuchillo de sean se dirigió hacia león dorado quien levantó su pie derecho para bloquear el cuchillo de sean luego giró la parte inferior de su cuerpo y el cuchillo de su otra pierna apuñaló a sean en la cara sean también decidió contraatacar y también levantó la pierna cubriéndola con una patada dominante de color flor de cerezo hacia golden lion a juzgar por la fuerza del león dorado en este momento definitivamente no es el oponente de sean pero después de todo es un pirata legendario y su experiencia no debe subestimarse sintió la amenaza de esa patada y empujó con decisión saltando hacia atrás en el proceso de retirada lanzó directamente una ola cortante y el brazo de sean se cubrió con una dominación armada y cortó el corte del león dorado con sus propias manos sean torció el cuello y dijo está bien el calentamiento ha terminado es hora de ponerse serios león dorado después de que terminó de hablar una luz escarlata brilló a través de los dos pequeños agujeros de la máscara de sean y un aura que parecía sustancial estalló de su cuerpo había jirones de arcos eléctricos rodeando su cuerpo y el aire gradualmente se volvió pegajoso bajo la presión del aura de sean el suelo que estaba comprimido a un nivel extremadamente alto no pudo soportar la presión y con sean en el centro se fueron abriendo grietas parecidas a telarañas centímetro esta es la primera vez que sean usa su poder dominante a toda potencia en los últimos años ahora ya no es el mismo de antes el león dorado miró a sean que tenía un aura completamente nueva y estaba un poco aturdido pero hay que decir que era digno de ser parte del cuadro de los piratas de derrocks y un competidor de roger y barba blanca después del aturdimiento se emocionó chico la marina estará muy preocupada si tienen a alguien como tú tu actitud dominante realmente me hace verte desde una nueva perspectiva mi capitán una vez tuvo la misma actitud dominante que tú tienes grandes ambiciones jajajaja te voy a atacar el león dorado atacó primero sin esperar a que sean respondiera león chiquirilla suosh 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 innumerables sonidos de ruptura en el aire provenían de las famosas espadas cortes dorados continuaron atacando a sean y sean simplemente se quedó allí parado levantó el cuchillo y lo blandió suavemente y un corte extremadamente grande voló horizontalmente hacia el león dorado durante este periodo todos los cortes dorados enviados por el león dorado fueron completamente eliminados antes de que tocaran el corte rojo y negro con arcos eléctricos el león dorado se quitó directamente la cereza y la madera muerta de las patas sujetó el cuchillo con ambas manos y lanzó otro corte más grande más afilado y más rápido pero esta vez el corte estaba cubierto en la superficie una capa de negro bum bum las ondas de choque causadas por los cortes de las dos personas retrocedieron y se extendieron en todas direcciones el terreno por el que pasaban estaba directamente arado con cortes largos o profundos o de diferentes formas pero entrelazados incontables y densos barrancos aparecieron de repente en el suelo comprimido sean se sorprendió un poco de que su fuerza hubiera aumentado era digno de ser un pirata legendario ahora sean incluso estaba pensando en cómo conseguir que imra apareciera en la película de luffy justo cuando sean estaba un poco distraído el león dorado pensó que sean lo estaba mirando desde arriba e inmediatamente rugió niño aún estás muy lejos no menosprecias a los demás atacó de inmediato a sean sean luchó con león dorado durante todo un día durante la pelea sean sintió intuitivamente la diferencia entre él y roger barba blanca pertenece al mismo nivel que esos piratas legendarios pero su fuerza es mayor que la de ellos como la cantidad de fuerza y dominio ahora león dorado incluso sin la bendición de la pesada fruta fue golpeado brutalmente por sean había innumerables marcas de espada en su cuerpo y las horribles heridas sangraban al ver que sean parecía estar listo para usar un gran movimiento golden león de repente se volvió loco niño ya que quieres ver la leyenda entonces te satisfaré después de decir eso el timón en su cabeza fue sacado directamente bajo el poder de su fruta silbido una serie de columnas de sangre mezcladas con cosas amarillas y blancas brotaron pero el impulso del león dorado estalló en ese momento la misma luz escarlata brilló en sus ojos y pequeños arcos dorados permanecieron alrededor de su cuerpo el mismo impulso opresivo volvió a halar el terreno ya acribillado y chocó con el aura dominante de sean boom el impulso de los dos de repente chocó y se entrelazó y un enorme escudo de energía en forma de cuenco cubrió a los dos boca abajo de hecho fue solo el impulso de lucha formado por la colisión de los dos es solo que más de la mitad es de color flor de cerezo y una pequeña mitad es dorada el león dorado también aprovechó esta oportunidad para entablar un enfrentamiento con sean los dos estaban en un estado de enfrentamiento las nupes en la altura se dividieron por el impacto del aquí del conquistador como si el fin del mundo hubiera llegado había nupes que no se podían ver a simple vista un barranco que era como un abismo colgado boca abajo en el cielo hundido no es esto solo el aquí del conquistador oda no le dio a este personaje el aquí del conquistador parece que oda no es muy confiable es solo un dibujante de cómics como puede entender a los piratas pero después de que recobró el sentido el aquí del conquistador en pleno poder chocó con el león dorado el león dorado miró fijamente a sean niño puedes dejarme ver quién eres gane o pierda no puedo sobrevivir quiero ver quién peleará conmigo al final sean dudó un momento pero decidió quitarse la máscara primero ya no podía sentir la existencia de la tercera fuerza vital en esta isla en segundo lugar el león dorado se estaba muriendo incluso si quisiera escapar sería inútil tal vez solo le quedarán unos minutos en tercer lugar se trataba de un respeto por los fuertes tal vez la postura era diferente pero al observar la vida de golden león a excepción de la mala suerte siempre eligió enfrentarse al enemigo de frente seguía siendo un villano honesto después de que sean se quitó la máscara golden león también quedó un poco aturdido y se dijo a sí mismo es este el tercer hombre destinadas a decidirse hoy después de que el león dorado recobró el sentido se rió de buena gana y preguntó jaja te reconozco dime tu nombre sean entendió que golden león lo estaba invitando a decidir el resultado en el último movimiento inmediatamente imitó la risa cordial del león dorado y dijo ja mi nombre es sean fin del capítulo esta novela está más actualizada en